Hola, ¿cómo están? Como siempre saludándolos, Giovanni. Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy es un episodio muy especial, puesto que por fin llegamos a los 50 episodios y hablaremos acerca del choque escéptico. Por lo tanto, tenemos a una invitada muy especial. La primera invitada del podcast y la primera que creyó en este proyecto, Mis Bellos Enfermeros. La mayoría ya la conoce, pero para los que apenas se unen a la comunidad, ella es licenciada en Enfermería por la FES Zaragoza de la UNAM y actualmente labora en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el Servicio de la Terapia Intensiva Postquirúrgica. Le damos la bienvenida a mi mejor amiga y colega, Esmeralda López Domínguez. Bienvenida, Mix. Hola, amigos. Estoy muy contenta de poder seguirte apoyando en tu proyecto, sobre todo a ver que he estado creciendo mucho y esperando que siga podiendo llegar a más compañeros, más colegas y más colegas en formación. Muchas gracias, Mix. Pues mira, iniciaremos, como es un episodio especial, también está dedicado un poquito a ti. Entonces, iniciaremos con la frase de la semana, Mis Bellos Enfermeros y Amics, y esta vez elegí una frase de Milan Kunder. Que menciona en su libro, y uno de tus favoritos, La insoportable la verdad del ser, no es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento. Entonces, este va a ser nuestro lema de esta semana, Mix, y pues obviamente pensando en que es uno de tus libros favoritos, ¿no? Excelente, por cierto, muy recomendado, no todo es enfermería, hay que ver otras cosas. Si tienen tiempo y curiosidad, espero los puedan leer y les agrade también. Sí, esto es doblemente recomendado, es un gran libro, Laura, está muy interesante. Pues bueno, antes de comenzar, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba, y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, Twitter, donde pueden encontrar más contenido de lo bello de ser enfermero y enterarse de nuestros webinars. Actualmente pueden cursar y obtener su constancia de asistencia. Bien, para más información, pues los esperamos ahí en nuestras redes. Ahora, como introducción y comenzando con el tema del día de hoy, la sepsis es una disfunción multiorgánica secundaria a una desregulación de la respuesta inflamatoria frente a una infección. Se estiman aproximadamente 737 casos por cada 100,000 habitantes, y esto ha ido en aumento, no del todo por la mala praxis, sino en la actualidad tenemos mayor enfoque en diagnosticarla. ¿Por qué existe un aumento de la expectativa de vida? ¿Por qué hay un aumento de personas inmunosuprimidas? Y la última, y la más preocupante, un aumento de la resistencia bacteriana. Aún así, afortunadamente, la mayor parte de las infecciones bacterianas son por gran positivos, y el 50% de los casos no se necesita aislar, ¿no? Y entonces no tenemos que utilizar más que nuestras precauciones estándar. Cuando nosotros hablamos acerca de la fisiopatología, entendemos que existe una sobreproducción de endotoxinas secundarias al patógeno. Pero antes de que nosotros lleguemos específicamente a ese tema, Amix, ¿nos puedes decir qué es el choque séptico? Bueno, el choque séptico es una afección grave. Va a iniciar generalmente como la sepsis. La sepsis es una infección generalizada. Puede iniciar localizada en un lugar. Por ejemplo, podemos tener infecciones geniturinarias, del aparato digestivo, infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Y ese va a ser su punto de partida. Hablamos de una sepsis cuando ese agente patógeno puede ser, generalmente son bacterias, y en casos aislados, pero que también se llegan a presentar, puede darse por hongos. Esa infección escala y comienza a verse manifestada en otras, en diferentes partes. Podemos tener una infección geniturinaria que escala al sistema respiratorio. Recordemos que también las infecciones tienden a escalar, ¿no? Entonces podemos empezar en el aparato geniturinario, escalar al aparato gastrointestinal, escalar al aparato respiratorio, escalar a una endocarditis, etcétera, ¿no? Hasta que podemos llegar a tener afecciones en el sistema nervioso central, que de hecho lo vamos a tratar un poco más a fondo más adelante. Y entonces caemos en un estado séptico del paciente. ¿Cuándo hablamos de un choque séptico? Cuando estas afecciones avanzan al nivel de crearnos una inestabilidad hemodinámica importante, como lo es que el paciente caiga en un estado de hipotensión, en un estado de taquicardia, que ya comience a tener repercusiones gasométricas importantes, y todo el estado hemodinámico se vea comprometido de manera significativa, estamos hablando de un choque séptico. Tenemos diversos factores de riesgo que pueden predisponer a nuestros pacientes intra y extrahospitalarios a llegar a un estado de sepsis que nos va a escalar a un choque si no se detecta oportunamente o si no se le da el tratamiento pertinente en el momento que se está presentando. Podemos tener pacientes diabéticos, por ejemplo, son de los más comunes que llegan a caer en sepsis extrahospitalarias, pacientes diabéticos descompensados que inician con pie diabético, escalan a necrosis, pacientes que tienen lesiones, que no tienen una adecuada cicatrización por el tema de los aumentos de glucosa y cómo este afecta a su recuperación y a su cicatrización, siendo redundantes. Tenemos enfermedades, como ya lo comentaba anteriormente, geniturinarias, puede ser desde una infección de vías urinarias bajas hasta una piel o nefritis, etcétera, infecciones del aparato digestivo, podemos tener un abdomen agudo, podemos tener una apendicitis, que de hecho es una de las... de las sepsis más comunes. Ajá, tenemos una apendicitis, no se dio el tratamiento quirúrgico oportuno por la razón que haya sido, hay una ruptura, hay una contaminación de todo el contenido intestinal, etcétera, y los pacientes caen en una sepsis. Enfermedades del sistema inmunitario, como pueden ser lupus, o incluso pacientes que han estado sometidos a algún tipo de trasplante, de trasplante cual sea, pues son pacientes que están sometidos a inmunopresión farmacológica. Entonces también son más predisponentes a presentar sepsis, y también tenemos cirugía cual sea, ¿no? Puede ser si no tiene... Desde una cesárea, una cirugía cardíaca, cual sea la cirugía, hay un alto riesgo de presentar infección, que escale a sepsis, que escale a un choque. Y también tenemos predisponencia, esto ya es más común en los pacientes en hospitalización, dispositivos invasivos de duración prolongada, catéteres centrales, sondas de drenajes, líneas arteriales, sondas vesicales, que de hecho son de las más comunes en colonizarse. Todo dispositivo invasivo puede crearnos una puerta de entrada a una infección, a una sepsis y a un choque. Pero aquí también tomar en cuenta que no solo los pacientes en hospitalización o en unidad de cuidados intensivos tienen dispositivos invasivos de gran duración. Si no tenemos pacientes, sobre todo los pacientes nefrópatas, que se hemodializan, que tienen sus terapias de sustitución renal ambulatorias, muchos de ellos tienen catéter majurca, y ellos llevan a cabo, o catéteres de diálisis peritoneal, llevan a cabo sus cuidados en casa, ya sea por ellos mismos o por su cuidador primario, pero también mencionar que es una de las entradas de agentes patógenos cuando no se da un adecuado cuidado de ellos. Y los extremos de la vida, adultos mayores o neonatos lactantes también son grupos etarios más predisponentes a poder presentar una sepsis. Sí, claro. Bueno, con todo lo que nos has platicado como tal, pues bueno, esta parte de entender que una sepsis pues comienza con la entrada de un agente patógeno al torrente sanguíneo prácticamente, que puede ser una bacteria, puede ser un hongo, de ahí la diferencia entre una, en decirle sepsis o septicemia, ¿no?, y bacteremia, porque cuando estamos seguros que es una bacteria, pues le pueden dar el mote de bacteremia, mientras que no sepamos que sea específicamente una bacteria, pues nos quedamos con septicemia o sepsis, y cuando esta ya tiene una repercusión hemodinámica, que estamos hablando de una presión arterial media, menos de 60 milímetros de mercurio, entonces el paciente entra en un estado de, de hecho que esto es secundario a toda la producción, ¿no?, de esas endotoxinas que te platicaba antes de hacerte la primera pregunta, que van a ser secundarias o liberadas a esta agente patógeno, y que se van a generar procesos inflamatorios por respuesta de citocinas, ¿no?, que son sustancias proinflamatorias, y una sobreactivación de un sistemita por ahí en todo el complejo inmunitario que se llama sistema del complemento, y todo esto se va a agravar porque aparte de todo esto tenemos una susceptibilidad genética a padecer cierto tipo de enfermedades, y entonces así vamos a dar paso a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esto va a generar un daño orgánico, entonces, Amix, ¿nos podrías ayudar a explicar un poquito a fondo sobre este daño orgánico que sucede en la septicia? Claro, como bien ya lo comentabas, el principal desencadenante de todo el choque pues va a ser nuestra respuesta inflamatoria, la respuesta inflamatoria se va a dar a causa de una respuesta de nuestro sistema inmunitario a las toxinas que arroja la bacteria que está colonizando en ese momento. Esta respuesta nos va a hacer una activación de los mediadores proinflamatorios, esto va a hacer que tengamos un aumento de leucocitos, y que tengamos también activación en los mecanismos de coagulación. Entonces, una de las principales problemáticas que nos puede traer también un choque escéptico es esta, la creación de trombosis, ya sea periférica, pequeños trombos, en pulmonares, en miembros infestores, cerebrales, donde quiera que se pueda alojar. Entonces, al comienzo de todo este proceso inflamatorio, contrario a lo que caracteriza un choque, vamos a encontrar una dilatación de venas y arterias. Esto va a hacer que nuestras resistencias disminuyan y vamos a tener pacientes hiperdinámicos. Esto a veces también se le denomina como un shock caliente. Vamos a tener pacientes con gastos cardíacos aumentados, pacientes taquicárdicos. Aquí la tensión arterial todavía no se va a ver tan comprometida. Van a ver pacientes que, pues todo lo que nos significa un proceso infeccioso, ¿no? Vamos a tener diaforesis, vamos a tener taquipneas, vamos a tener temperaturas corporales elevadas, específicamente mayores a 38 grados, que es cuando se está comenzando a dar toda esta respuesta. Después de eso, nuestras resistencias van a a disminuir. Vamos a tener una baja de la tensión arterial. Como mecanismo compensatorio va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Y entonces aquí ya vamos a tener el peligro de que haya compromiso de otros órganos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un síndrome de bajo gasto cardíaco. Cabe aclarar que no hay que confundirnos con un choque, un choque cardiogénico, un choque hipovolémico. ¿Cuál va a ser nuestra diferencia entre el choque escéptico? Que no vamos a tener una adecuada respuesta a volumen. Generalmente los pacientes chocados manejamos cargas de soluciones, de cristaloides, para recuperar esa bulemia. Pero aquí la bulemia no está siendo comprometida. Entonces nuestro paciente no va a responder. ¿Al inicio? Ajá, claro, al inicio. Nuestro paciente no va a responder a fluidoterapia. Y al contrario, lo indicado sería mantener la fluidoterapia al margen. Vamos a empezar a tener manifestaciones gasométricas. Vamos a tener lactatos elevados, saturaciones ya sea venosas o arteriales disminuidas, aumento de la PO2. Vamos a comenzar a tener presencia de alcalosis respiratorias. Vamos, ya cuando hay una sepsis, un choque ya muy marcado, hay una característica de la coloración de los pacientes. Como tenemos la perfusión tan comprometida, nuestros pacientes comienzan a presentar distermia. Todo nuestro, nuestra bulemia está concentrada en los órganos más importantes, nuestros órganos diana, que son órganos, riñones, pulmones, corazón, cerebro, etcétera. ¿Por qué? Porque estos pacientes puede que lleguen a requerir un apoyo vasopresor, ¿no? Entonces, lo que queremos es salvar a mayor número de órganos de ese choque para no crear un choque, una falla múltiple, ¿no? Generalmente, el primero en sufrir va a ser el riñón por la hipoxia. Vamos a tener gastos urinarios disminuidos, puresis disminuida y esto nos va a presentar que aumento de creatinina, aumento de urea, desequilibrios hidroelectrolíticos y es cuando nuestro choque ya comienza a escalar a mayor complejidad, ¿no? Ya tiene que entrar otros tipos de tratamientos, no solo la antibiótico, la antibiótico terapia que es como la primera opción a tratamiento. Tenemos que valorar también muy bien nuestro patrón respiratorio porque si tenemos un paciente taquipnéico que ya está teniendo repercusiones hemodinámicas, que está teniendo una retención de CO2 porque tenemos patrones respiratorios rápidos que no está alcanzando buena ventilación, que se está fatigando. Bueno, podemos caer incluso en una necesidad de darle ventilación mecánica a ese paciente. No todos los pacientes en choque van a estar en una terapia intensiva, no todos los pacientes en choque séptico van a estar ya con asistencias mecánicas cuáles sean, ya sean renales, ya sean ventilatorias, ventilatorias, ventilación mecánica. Entonces, la reducción de la perfusión es lo que nos va a causar principalmente todo, bueno, nos va a desencadenar toda esta serie de problemáticas y de insuficiencia de otros órganos, principalmente riñón, pulmón, hígado, cerebro o corazón. Esto a su vez nos va a traer las complicaciones propias de una insuficiencia renal, de una insuficiencia respiratoria, de una insuficiencia hepática. También tomar en cuenta que el estado neurológico del paciente debido al aumento de toxinas se va a ver muy comprometido. Entonces, vamos a tener pacientes desorientados, vamos a tener pacientes con Glasgow muy bajos. Entonces, la valoración aquí en el choque céntico es muy importante porque, sobre todo, cuando son pacientes posoperados, muchas veces se puede confundir con un choque hipovolémico. Y aquí la diferenciación es lo que mencionaba al principio. nuestro lactato, sobre todo, porque es como el principal diferenciador, se puede mostrar significativamente aumentado, pero si hablamos de un choque hipovolémico con la fluidoterapia, puede responder y puede ir disminuyendo. Si hablamos de un choque cardiogénico, podemos implementar aminas para ayudar a la función cardíaca. Entonces, levantamos esa perfusión, aumentamos esa oxigenación, disminuimos ese lactato y estamos revirtiendo esa acidosis o alcalos de acuerdo a la que se pueda presentar. Con el choque escéptico no lo es así. No va a responder a volumen. Vamos a tener necesidad de iniciar vasopresores seguramente para ayudar a esa perfusión y no va a haber disminución del lactato con respuesta a volumen. Aunque las guías si no lo manejan específicamente que tenemos que iniciar líquidos, fluidoterapia. Fluidoterapia. Sí, la fluidoterapia. No lo manejan, no es que todos los pacientes reaccionen con esa fluidoterapia porque realmente hasta que no controlemos el foco infeccioso pues no vamos a tener una respuesta adecuada al resto del tratamiento. Sin embargo, las guías sí nos manejan que debemos de iniciar con fluidoterapia y si a la fluidoterapia no respondemos como queremos, entonces ahora sí nos vamos a ir a los vasopresores y de estos si con los vasopresores no alcanzamos pues existe todavía otro pero antes antes de ir a otro tipo de fármacos pues nos iremos a la hemoglobina cómo está la hemoglobina del paciente si el paciente la tiene disminuida entonces podemos transfundir si no vamos a ver cuál es la causa y después nos podemos seguir con otro tipo de tratamientos pero eso lo platicamos como un poquito más adelante y todo esto que nos estás comentando pues bueno es secundario a que de primera instancia todo ese proceso inflamatorio pues genera una isquemia una isquemia por una microangiopatía esos microcoagulitos que se están generando ya dijimos como lo mencionaste pues a nivel renal a nivel pulmonar a nivel cerebral a nivel del propio corazón a nivel del hígado incluso entonces puede haber ahí una una microangiopatía importante que también por este proceso inflamatorio además de que se generan los coágulos dentro de los vasos sanguíneos también las paredes de los propios vasos sanguíneos comienzan a disfuncionar y empiezan a generarse una disfunción endotelial una alteración incluso en la forma y la función de los eritrocitos lo que puede generar una una toxicidad este pues propiamente del resto de las células porque a nivel mitocondrial pues bueno no va a llegar la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes que transporta propiamente la sangre y esto va a traspolar a que cualquier en cualquier lugar de nuestro cuerpo se genere una apoptosis específicamente ¿no? de el resto de las células endoteliales y de los tejidos que tenemos pero también incluso apoptosis de los linfocitos que serían las células principales que nos van a que yo siempre les digo que son como unas unos patrulleros ¿no? y que siempre salen no sé dos, tres, cuatro o cinco veces en una hora salen y dan un rondín ¿no? este como si fuera una manzana digamoslo así o sea al órgano que tengan más cercano dan una ronda para vigilar que no haya algo raro que no sea normal ¿no? digamoslo así y entonces activen al resto de la de la de la cascada de la inflamación ¿no? en este caso pero bueno ellos van a ser los que se van a ver afectados los que se van a ver menos afectados en este caso de las células y del sistema inmunológico pues van a ser los macrófagos y aquellas células polimorfonucleares o también conocidos como este granulocitos ¿no? en este caso de los glucositos que van a ser como los que menos se van a ver afectados pero todo esto este genera pues obviamente una hipoperfusión microvascular una hipoxia por trombosis como ya lo habías comentado un exceso de vasodilatación porque el tejido endotelial y el músculo liso vascular se van a ver afectados por este proceso de vasodilatación una disfunción mitocondrial y esto pues va a llevar a que cada una de las células del lugar donde se está infectando pues comience a fallar ¿no? específicamente a nivel circulatorio porque puede ser que la infección sea relacionada como lo habías mencionado por un catéter ¿no? o ya sea a nivel abdominal o a nivel pulmonar o del lugar donde se está infectando pues va a haber una traslocación bacteriana hacia la sangre eso va a ocasionar que el proceso inflamatorio sea tan grande que se empiece a producir en exceso óxido nítrico y pues sabemos que el óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia entonces nosotros empezamos a producir más óxido nítrico del necesario esto genera que el músculo liso vascular no funcione de allí se deriva la parte de la hipoperfusión porque no podemos mantener una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio 65 y entonces aparte de eso aumenta la cantidad de líquido en los capilares se están dilatando aumenta la cantidad de líquido supera la presión hidrostática a la presión oncótica y eso genera que se empiece a extravasar al tercer espacio a nivel pericapilar y eso genera un edema propiamente pericapilar lo cual aparte de todo lo que ya tenemos ese edema comprime la parte de los capilares y no deja que se intercambie lo poquito que sí se pudiera intercambiar de oxígeno y dióxido de carbono y de ahí es donde tenemos también esta parte de una mala digamos respiración celular que se convierte en una respiración celular anaeróbica y que a partir de ahí se genera el lácteo recordamos por ahí esta parte de la respiración aeróbica en donde se generan 36 moléculas de ATP y 2 de glucosa bueno acá en la respiración anaeróbica se generan más moléculas de lácteo que de ATP y ese es el gran problema del choque escéptico por así decirlo sí en generalidad todo lo que tenga que ver con nuestra perfusión es lo que se va a ver más comprometido como bien lo comentabas todo todo este aumento de líquido que nos va a generar edema y ya agregado a una a una tensión arterial no perfusoria nos va a generar sobre todo muchos problemas a nivel este de las extremidades vamos a tener pacientes en la nasarca o con edema muy importante en extremidades superiores e inferiores y es lo que les va a ir dando el característico la característica de coloración de un paciente séptico cianosis de miembros de miembros este periféricos esa coloración marmoria que muchas veces llegan a tener por todo ese compromiso microvascular que más adelante nos puede nos puede llevar a una necrosis de algún de algún ortejo generalmente es el que más se presenta la necrosis nos lleva a una persistencia de la infección y entonces es un ciclo que que aumenta mucho la mortalidad de los pacientes lo vamos a a tocar más a fondo más adelante pero por eso es tan importante el el diagnóstico oportuno recordar que si bien como dices la fluidoterapia es esencial es importante y también los vasopresores no no son el tratamiento inicial o el tratamiento de elección para abordar una sepsis siempre va a ser abordar primero el foco cómo va a ser esto detectando dónde y qué dónde está nuestro agente nuestro agente infeccioso cuál es a qué es sensible e iniciar lo más pronto posible la terapia para erradicarlo actualmente tenemos diversas terapias podemos tener la antibiótico terapia que es la primera elección lo cual ya también está siendo todo un tema de discusión porque como bien comentabas actualmente ya la resistencia bacteriana está siendo un tema de importancia y muy preocupante para todo lo que se ha ido presentando cada vez los agentes son muchísimo más resistentes a los antibióticos que tenemos cada vez los pacientes requieren esquemas de antibiótico más agresivos y quizá puede que de primera instancia funcione pero si después llega otro agente con esa resistencia entonces estamos escalando toda esa antibiótico terapia hasta que va a llegar un punto en el que no van a haber opciones tan tan viables para estos pacientes si hablamos de heridas en sitios quirúrgicos bueno tenemos otro tipo de terapias como lo es el sistema que ahorita está en auge que puede ser con instilación o no entonces si no se trata de primera instancia lo que nos está generando ese estado de sepsis no vamos a poder llevar a nuestro paciente a un estado de mejoría a ningún en ningún nivel ni en ningún sentido vamos a estar aumentando todo el tiempo esa isquemia esas lesiones celulares ese aumento de glucositos ese aumento de macrófilos todo ese desajuste inmunológico que se está haciendo a la respuesta de toda esa sepsis vamos a caer en más insuficiencias y nuestro paciente va a tener un estado de gravedad importante del cual va a ser complicado rescatarlo entonces recordar que si si bien es muy importante la fluidoterapia y el uso de de otros tratamientos como vasopresores o incluso puede ser aminas dependiendo ya del estado de nuestro paciente siempre tratar el foco en este caso por ejemplo ahorita que mencionas mucho eso es importante entender que cuando nosotros sospechamos tanto el equipo médico como la enfermería sospechamos de acuerdo a signos y síntomas y las respuestas humanas del paciente que puede ser una respuesta a una infección y que el paciente empieza a tener justo como decimos pues una hipoperfusión nos damos cuenta de primera instancia de la presión arterial media y después a lo mejor tomamos una gasometría y nos damos o lo corroboramos con el lactato porque el lactato comienza a elevarse por esa hipoperfusión entonces nos recomiendan que se tomen los hemocultivos exactamente en ese momento o sea yo ya lo detecté entonces hay que tomar hemocultivos hemocultivos que deben de ser al menos dos aerobios y un anaerobio pero también depende de cuántos accesos vasculares tenga ese paciente porque si ese paciente supongamos que tiene línea arterial tiene el catéter majúrca tiene el catéter central y este entonces le debo de tomar uno por más bien dos por punción que sería el aerobio y el anaerobio que serían los primeros dos por punción después debo tomar un tercero al catéter venoso central un cuarto a la línea arterial y un quinto al catéter majúrca porque son todos los accesos que tiene ese paciente que pueden desencadenar pues una sepsis ¿no? en este caso y poder descartar este si presentan alguno u otro algún foco inicial y a partir de allí digo las guías también nos lo nos lo mencionan esto como siempre pues es como algo muy ideal pero de preferencia pues todas las instituciones deberían tener como un código choque séptico ¿no? o sea algo así como parecido para que sepamos iniciar y manejar este tipo de situaciones porque nos dice que después de de identificar toda esta parte que te menciono de la perfusión y que la evasión del lactato y la fiebre y demás tenemos 45 minutos de espera para los hemocultivos o sea desde que detectamos hasta que debemos tomar los hemocultivos nos piden que sean máximo 45 minutos de diferencia entonces tomamos los hemocultivos se mandan obviamente a este analizar ¿no? y se pide ¿no? en cuanto a los antibióticos que se utilicen las reglas de oro para la antibiótico terapia que en este caso pues son tres que sea la primera dice que sea de amplio espectro ¿no? la segunda es que sea este perdón que sea de amplio espectro y que esté dirigido al foco como bien lo mencionabas la segunda pues que hay que valorar la epidemiología y resistencia de los patógenos de la propia institución cuando sabemos que el paciente ha estado hospitalizado pues digamos un buen tiempo si el paciente viene de casa entonces hay que analizar pues más o menos cuál es la epidemiología de la población ¿no? en general y después el número tres es utilizar la farmacología propia es decir aquí se refiere a la posología ¿no? o la prescripción médica que nos tienen que hacer en cuanto a la dosis los horarios correctos ¿no? que todo es cuente con la importancia necesaria para poder tratar al paciente en este caso ¿no? si ya tenemos por ahí los hemocultivos ¿no? entonces pues bueno utilizar la farmacología apropiada de nuevo ¿no? de acuerdo a lo que el origen o la bacteria sea sensible entonces por ejemplo la guía de sobreviviendo a la sepsis que es una guía pues muy importante sobre todo aquí en América ¿no? en Europa utilizan como otro tipo de guías porque no es tan este dirigida nos deja como muchas cosas muy ambiguas esta guía de la sobreviviendo a la sepsis pero nos dice que si nosotros tenemos una neumonía o sea detectamos que el origen es una neumonía ya hicimos toda la parte de los hemocultivos y demás aunque no tengamos resultados se debería de iniciar al paciente con ampicilina y sulbactam ves que viene junta ampicilina y sulbactam más claritromicina de primera instancia cuando tengamos el resultado de la bacteria entonces vamos a poder utilizar el antibiótico que sea correcto pero de primera instancia la ampicilina y sulbactam y claritromicina son de un amplio espectro ¿no? y estas pueden tratar muchas o casi todas las bacterias que se encuentran a nivel pulmonar dice que a nivel abdominal utilizamos igual ampicilina sulbactam más metronidazol y damos un amplio espectro a bacterias de enterococos y a bacterias de estreptococos o estafilococos que también pudieran vivir ahí incluso con el helicobacter pylori que puede ser que tenga una importancia se desarrolle etcétera el metronidazol nos ayuda mucho a tratar también que es uno de los más comunes ¿no? en la población a nivel urinario tenemos ampicilina sulbactam solito lo que nos recomiendan que utilicemos y si nosotros no tenemos un foco evidente es decir no no hallamos de dónde es que esté este surgiendo la infección entonces se tiene que utilizar piperacilina tarsobactam que es un poquito más fuerte que la ampicilina sulbactam y vancomicina ¿no? o sea son dos antibióticos potentes pero que van a ir dirigidos sí o sí a una bacteria que tenga el paciente si existe riesgo de multidrogoresistencia es decir neumonía de origen abdominal urinario aparte de todo lo que ya mencionamos se tiene que agregar vancomicina sí o sí o sea si hay multidrogoresistencia sí o sí debe de tener vancomicina ese paciente y si existe riesgo de que el paciente se haya contaminado por pseudomonas entonces se debe de agregar el cubrimiento que en este caso lo hacemos con cefepime o algún carbapenémico ertapenem meropenem etcétera incluso a veces tenemos los dos los dos ertapenem meropenem cefepime y vancomicina entonces imagínate tenemos un amplio espectro en cuanto a lo antibiótico pero todo esto pues viene de esa multidrogoresistencia que los pacientes tienen o más bien que las bacterias tienen pero que también fueron generados porque en algún momento el paciente no tuvo en infecciones sencillas la pericia de tomarse bien sus medicamentos y no generar como más resistencia a su propio a su propia flora bacteriana digamos del paciente yo creo que aquí es es un trabajo multidisciplinario porque entra la parte médica entra infectología entra epidemiología indiscutiblemente entra enfermería también se debe de hacer responsable al paciente del tratamiento que quiere decir esto que nosotros tenemos que explicar el tratamiento hacerlo partícipe del tratamiento que cumplan dosis horarios y aparte esquemas porque muchas veces yo creo que todos lo hemos escuchado tenía mi antibiótico indicado para siete días al tercero me sentí bien y abandoné el tratamiento ¿no? o no tenía indicado para siete días pero por si sí o por si no me lo amplía quince para que hicieran entonces estas cosas si bien ya son de manejo extrahospitalero por parte de los pacientes al momento en el que ellos llegan a caer en un estado de sepsis es lo que los puede llevar a la complicación ¿por qué? porque encontramos resistencias a los fármacos disponibles ahora claro que el manejo que quedase sería el ideal ¿no? pero también hay que valorar todas nuestras limitantes del sistema de salud que hay de acuerdo a nuestra a la dependencia en la que trabajemos a nivel de atención en el que estemos entonces no siempre vamos a contar de primera instancia con la facilidad de una policultivación ¿no? de cultivar todos los accesos este todos los dispositivos invasivos desde un aspirado bronquial un catéter central una sonda vesical una línea arterial o sea a veces las instituciones solamente cuentan con un cultivo aerobio y uno en aerobio por por punción y pues sí sale positivo pero sabrá cuál es el dispositivo que lo está ocasionando también una adecuada valoración de los dispositivos invasivos muchas veces prolongamos su estancia en el paciente más de lo que debería de ser y eso definitivamente es una puerta de entrada para cualquier agente patógeno del hospital como bien mencionabas epidemiología ya tiene bien detectadas las infecciones intrahospitalarias a qué son sensibles qué tratamiento dar pero aquí la importancia es cuando viene de fuera porque no no se conoce no se sabe la sensibilidad no se sabe su su resistencia entonces hay muchos pacientes que se van a casa con sondas vesicales ya de manera permanente que se van a casa como te comentaba ¿no? con sus accesos para sus terapias de sustitución renal ya sea hemodiálisis diálisis peritoneal pacientes incluso por ejemplo en tratamientos de quimioterapias que tienen los catéteres de tambor que les llaman ¿no? o también no solo no solo los dispositivos invasivos como tal sino pacientes por ejemplo con fístulas que usan este que se les realizan las funciones para conectar los hemodiálisis eso también es una entrada de 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 agentes entonces nuestra nuestro hacer de prevención y de cuidado no es solo en en terapias intensivas no es solo en áreas no es solo en áreas de de quirúrgicas por ejemplo también en áreas ambulatorias se puede llegar a presentar este tipo de 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 problemáticas y también el paciente debe de ser consciente de de su de su propio autocuidado por ejemplo una experiencia que que yo he tenido es que hay muchos pacientes que no tienen un adecuado cuidado de su salud bucal todas todas las caries migran hacen este calcificación de válvulas hacen endocarditis se complican demasiado la infección avanza se crea una sepsis la cirugía si bien logró combatir como el foco de de infección pues ya colonizó a más más este más lugares caen en choque séptico y la historia o el pronóstico para esos pacientes pues ya se vuelve sumamente complicado ¿no? y no fue no fue no fue una cuestión intrahospitalaria no fue un paciente que haya tenido un acceso vascular no fue un paciente que haya tenido un dispositivo invasivo cual fuera ¿no? entonces hacer conciencia de que una cosa tan pequeña nos puede llegar a escalar y a generar problemas tan grandes como lo es llegar a un choque séptico ¿no? se habla muchísimo de la parte quirúrgica porque también es una uno de los abordajes que se les tiene que dar tenemos un paciente que nos está creando nos está dando manifestaciones clínicas de de sepsis semo cultiva todo lo que se puede cultivar pero olvidamos un exudado de herida quirúrgica ¿no? y entonces tenemos ya después que presenta decencia que ya presenta secreción de aroma lenta etcétera y resulta que ahí era por ejemplo alguien tardió no sé si si recordás pues como una secreción como achocolatada se ve bien feo pero pero ya es cuando dices híjole de verdad estás estás infectado muy feo y y pues ni modo como como decimos no solamente es el tratamiento antibiótico ¿no? sino ahora nos vamos a un tratamiento que nos puede ayudar ¿no? un tratamiento quirúrgico que aparte son los lavados quirúrgicos es la colocación de un sistema VAC este que usualmente con ese tipo de secreciones si colocamos el o sea si tenemos que dejar el tórax digamos abierto ¿no? con la con la esponja y entonces utilizamos las esponjas de plata ¿no? que también nos ayudan un poquito ahí a a controlar estos procesos infecciosos entonces creo que creo que si esta parte que mencionas si es como bien importante para en general ¿no? para todos los que estamos como en el sector salud médicos enfermeros y que estamos como en contacto con ese tipo de pacientes pues poder este tomarnos cinco minutos y explicarle ¿no? al paciente que no tiene que rascarse la herida que no tiene que estarla tocando que no tiene que este estar agarrando tanta tanto la cama ¿no? o sea los barandales de la cama etcétera y que si lo hace pues que nos nos soliciten ¿no? que le acerquemos agua y jabón o incluso alcohol gel pero que tratemos de estar este también enseñándole que debe de lavarse las manos ahora sí cada que que pueda ¿no? o sea cada rato ¿no? en este caso entonces creo que esta parte también a nosotros nos confiere mucho pero también lo que comentabas al principio de que cuando vienen de casa etcétera si llegan a venir con pues con bacterias importantes ¿no? porque no vamos a decir que nunca haya llegado un paciente infectado con una bacteria importante de casa ¿no? pero afortunadamente de esas también de casa pues son la mayoría son gran positivos y son no son tan resistentes al resto de los antibióticos aquí el problema es que por una aquí el problema es que una una un tratamiento que le dan a una gripe bacteriana en las consultorías privadas del doctor Simi y demás ¿no? desafortunadamente siempre les indican levofloxacino y pues una quinolona es uno de los de los antibióticos de más amplio espectro ¿no? y para una gripe bacteriana que a lo mejor pudo haberse tratado con dicloxacilina con ampicilina ¿no? con este la propia penicilina no sé o una cefalosporina de primero segundo este nivel pues bueno ahora nos están dando una una quinolona para una bacteria que no sabemos ni qué es ¿no? y entonces la estamos volviendo más y más y más resistente a diferentes tipos de tratamientos digo a lo mejor lo que hacen o lo que piensan ellos es como bueno no sé qué bacteria es entonces mejor le doy una que sí lo mate aquí el problema volvamos a lo mismo que no cumplimos con el tratamiento de los siete días porque como es una quinolona pues el tercer día yo ya me siento de maravilla porque pues prácticamente ya atacó ¿no? a la bacteria aunque no sé el tratamiento adecuado y pues esa parte cuando llega al hospital y se infecta de otras cosas como el asesinovacter ¿no? el famoso este asinetobacter baumani ¿no? que es una pseudomona bien compleja de difícil manejo y que solamente es resistente o sea es multidrobo resistente pero aparte este el único fármaco que nos ayuda como más o menos controlarlo es el sulfametoxazol contra imetropil y si la persona es alérgica a las sulfas ¿qué haces con eso? o sea le tienes que agregar todo lo que ya habíamos platicado hace rato de banco cefepime meropenem mertapenem metronidazol o sea le agregan todo a ese paciente ¿no? que tiene este el famoso asesinovacter baumani ¿no? y pues obviamente eso viene derivado de todas esas infecciones que no se trató ¿no? de manera este adecuada y que bueno le van a generar múltiples complicaciones en un futuro y bueno como último comentario también la terrible práctica de recetar antibióticos a afecciones virales por favor no lo hagan si ustedes son del área médica o si tienen alguien que está en esta área por favor repórtenlo díganselo háganselo a ver no antibióticos a afecciones virales sí yo creo que hay que hay que darle a la población en general demasiada educación sobre los antibióticos porque muchas veces dicen el médico no me dio antibiótico no es un buen médico ¿cómo voy a sentirme mejor? ¿cómo se me va a quitar esta gripa invernal? si si no hay veces que si no les van a dar antibiótico para el dolor o sea imagínate exactamente a mí me ha tocado pacientes así entonces tienes que explicarle no es que el antibiótico no te va a quitar el dolor el antibiótico te quita esto esto y esto te puede ayudar para esto y el que te quita el dolor se llama energésico las características de tus secreciones etcétera es muy importante eso que dices 40 a 35 años viene con esa idea de que a fuerzas tienen que tomar antibiótico aunque sea una gripe viral una gripe del virus incitial respiratorio no nos vamos a estar lejos y eso es muy importante también la desinformación de para qué es un antibiótico yo sí tuve el caso de una paciente cuando estaba en primer nivel de atención que decía es que llevo tres días con dolor de cabeza y me estoy tomando un moxifloxacina para el dolor de cabeza Dios Cristo déjame me dio un infarto en ese momento ¿no? pero al final de cuentas es desinformación y también es omisión de nosotros que a veces no explicar bien el tratamiento ahora con todo lo que hay de que cualquiera puede googlear tratamientos medicamentos etcétera pues es un arma de doble filo ¿no? o sea como bien puedes puede ayudarnos a educar al paciente como el paciente puede tomar en su propio poder su tratamiento y no es siempre lo adecuado recordemos que siempre debe de haber una una monitorización de de la evolución de los pacientes ya sea ambulatorios o en estado de hospitalización y también recordar que en la detección y prevención de la sepsis eh participan todos los niveles de atención si bien si se presenta más en un tercer nivel de atención o donde hay pacientes en estado de gravedad eh importante etcétera tenemos pacientes ambulatorios y creo que es un sector un poco olvidado nuestras mujeres puérperas que a veces no se les explica muy bien el manejo de los loquios del flujo vaginal en el cuerperio inmediato etcétera y eso muchas veces si escala una sepsis muchas veces ni siquiera hay hay mujeres en comunidades rurales que no llegan al alumbramiento de la matriz y tienen ahí ese foco infeccioso mujeres que no saben que es una mastitis se crea un absceso se crea una infección escala una sepsis entonces y eso son son educaciones y tratamientos en casa que deben de ir dados y explicados por todo el equipo multidisciplinario el equipo multidisciplinario claro y por ejemplo esto que mencionas específicamente de las mujeres puérperas vienen con una infección de lo que sea desde que están embarazadas o antes ¿no? porque digo también nos ha tocado que cuando tuvimos nuestras prácticas o los que trabajan ahí pues no nos van a dejar mentir las mujeres llegan muchas veces con infecciones vaginales ¿no? que puede ser la propia candidiasis o que pudiera ser no sé cualquier otra situación incluso hasta una pseudomonas ¿no? a nivel vaginal que tiene un olor característico ¿no? que huele como si fuera como no sé como queso rancio feo o sea si es un olor y dices bueno vas a alumbrar vas a tener una herida ¿no? en este caso y aparte tú ya tienes una infección pues eso que estaba digamos resguardado a nivel del aparato reproductor pues por la sangre ahora puede viajar hacia otros lados ¿no? y tener muchas más complicaciones o que propiamente por el sangrado que hay del desprendimiento de la placenta etcétera ya al final del proceso de alumbramiento y parto entonces podemos tener también ahí ciertas complicaciones ¿no? y que incluso modifique como dices tú la coloración y la cantidad de los loquios el olor ¿no? de los loquios porque pues al principio va a oler a sangre ¿no? o tendrían que oler a sangre ¿no? pues es literalmente sangre al principio después irán pasando los días a los siete días etcétera etcétera y ya irá cambiando la coloración de esos loquios hasta que de plano pues ya nada más sea un poquito como de características de un flujo vaginal ¿no? y de todas maneras habrá que explicarles en qué momento esto cambia modifique que el olor vaginal pues no es normal ¿no? o sea en teoría no debería de oler a nada ¿no? o un poquito ácido ¿no? que sería como lo normal porque realmente el pH vaginal pues es ácido ¿no? con tendencia al ácido es justo para protegerlas de múltiples infecciones pero bueno esta parte creo que también es bien importante y muchas veces creo que lo olvidamos cuando estamos en otro lugar que no nos confiere ¿no? específicamente del cuidado atención de la mujer embarazada pero bueno creo que es importante que lo hayas mencionado y bueno continuando como un poquito con lo que nos mencionabas en cuanto a la presentación clínica de ese paciente pues un paciente que va a venir con piel moteada o marmorion como le llamamos incluso cuando ya están muy complicados ves que se ven como grisáceos verdosos que hasta dices parece que parece un zombie literalmente el paciente ¿no? entonces esa parte como que si se ve ahí medio raro obviamente todo esto la piel moteada o grisácea verdosa va a tener una complicación en cuanto al llenado capilar ¿no? porque ese llenado capilar va a estar prolongadísimo cinco, seis, siete o más segundos y dices ¿qué está pasando aquí? o sea prácticamente no le está llegando nada a la periferia o sea todo se está concentrado como bien lo decías en los riñones en el hígado en el corazón en los pulmones y en el cerebro y todo lo demás no nos damos cuenta incluso a esos pacientes tendríamos que estarles valorando exhaustivamente la peristalsis porque esos pacientes pudieran tener por esa hipoperfusión un hilo paralítico ¿no? o y ese hilo paralítico pues pueda representar una isquemia mesentérica y ese isquemia mesentérica aumenta todo el día el proceso infeccioso claro porque pues se va a empezar a morir y si no nos damos cuenta se va a pudrir por así decirlo ¿no? y entonces vamos a aumentar esa traslocación bacteriana y vamos a tener más problemas y ahora agrega el otro antibiótico y entonces el paciente comienza a tener más problemas siempre estar como que mucho al pendiente aparte de que el paciente va a seguir hipotenso va a seguir probablemente con taquicardias pues a lo mejor al principio comienza a compensar ¿no? propiamente con las taquicardias y después pues va a evolucionar a que el paciente poco a poco ese ritmo cardíaco va a empezar a bajar bueno en cuanto a la frecuencia va a empezar a bajar y ahí preocúpate porque entonces el paciente ya no está soportando ¿no? o sea el corazón del paciente ya no está soportando la hipotensión y ahora se está regulando a una bradicardia que condiciona que si no tengo tanta presión ahora no estoy eyectando tanta sangre o tanto volumen sanguíneo que él sí lo hacía al menos con la taquicardia entonces ahora empieza a tener más y más hipoperfusión esto pues bueno secundaria que el paciente tenga fiebre o incluso porque una sepsis o un choque séptico tenemos que mencionarlo puede ser fiebre de 38 o el paciente puede estar hipotérmico exactamente o incluso como dices en cuestiones un poquito más graves distérmico ¿no? los miembros superiores se está hirviendo parece que que lo estuvieras calentando y en los miembros inferiores está frío pálido cianótico incluso las piernas y a nivel central igual no sé en el pecho está caliente y en el abdomen está frío y la cabeza igual la tiene hirviendo o sea depende mucho cómo se desarrolla esta parte de la de la distermia pero bueno hay que estarlo valorando y como dijimos los criterios del SIRS del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pues no hay que descartarlo si bien no es igual a una sepsis el SIRS porque una pancreatitis puede ser por una obstrucción y no meramente por una sepsis y nos genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico pero no hay que descartarlos si los conocemos que ya dijimos que son leucocitosis o leucopenia es decir cualquiera cualquiera de los dos rangos nos puede dar una sospecha después hipotermia o hipertermia y también cualquiera de los dos nos puede dar una sospecha si tenemos hipotensión en este caso pues es una hipotensión arterial entonces estando valorando ahí los criterios del SIRS pues nos vamos a ir dando cuenta de qué hay con ese paciente incluso cuando nosotros hablamos de el último criterio que va a ser la taquipnea o frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto y si tuviéramos la oportunidad de una gasometría arterial entonces no nos vamos a la frecuencia respiratoria que digo si hay que considerarla pero no será el punto importante sino nos vamos a ir a la presión arterial de CO2 y hasta que nos diga bueno el paciente tiene menos de 32 milímetros de mercurio de CO2 entonces quiere decir que está taquipneico y entonces está hiperventilando y está eliminando más CO2 del que requiere pero justo porque como no hay una buena bolemia no hay un buen transporte de oxígeno entonces lo que quiere el paciente es meter más oxígeno o el oxígeno que pueda para poder complementar entonces estos criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémico los podemos siempre tener como presentes para entonces hablar un poquito acerca de la escala de la Sequential Organ Failure Assessment o también conocida como la SOFA ¿no? y su ¿cómo así? como su su derivación rápida ¿no? el Quick Software ¿nos podías hablar un poquito acerca de eso, Amix? Ok mira en mi nota tengo la escala SOFA la original es la evaluación de fallo orgánico secuencial SOFA por sus siglas en inglés ¿no? claro y se compone y se compone de la suma del puntaje obtenido de la evaluación de seis órganos cada órgano va a recibir un valor que va de 0 a 4 no sé no sé si por ahí podríamos como que poner la tablita para que sea un poco más fácil de explicar de hecho va a salir ahorita que hablé del CIRS va a salir una tablita con los criterios del CIRS hoy de que hablemos de SOFA saldrá la escala de SOFA y después saldrá los criterios del CIRS para que como que quede claro para ellos entonces bueno cada órgano va a recibir un valor que va de 0 a 4 puntos que eso va a depender de su nivel de disfunción claro y bueno aquí lo importante que puedo igual como apoyar es que debe de haber un cambio agudo igual o mayor a 2 puntos vale pero aquí también bueno miras tú platicándonos un poquito y yo si quieres hago como el comentario de que aparte de si valorarla tenemos que considerar las etiologías o las enfermedades ya concomitantes del paciente es decir si es un paciente enfermo renal crónico pues no tiene caso que yo le valore la parte renal porque obviamente pues el paciente si es renal crónico puede tener 3 puntos ahí y no necesariamente tiene sepsis si ahí podemos hacer el comentario de siempre un paciente con lejos es lo mismo ajá como siempre personalizándolo al estado del paciente de acuerdo a sus crónicos degenerativos o su historia clínica se va se puede ir modificando esta escala entonces tengo que el cuadro la escala SOFA nos va a valorar la respiración específicamente el PO2 y el PO2 la PAFI la coagulación que son las plaquetas las plaquetas hígado con las bilirubinas la parte cardiovascular con la T este con la presión la presión media o tensión o hipertensión esto dado exacto por la por la T a media este sistema nervioso central con la escala de Glasgow y el sistema renal con creatinina y volumen urinario uresis sí correcto y pues ya les ponemos ahí la tabla para que ustedes estudien y también comentar esta esta escala se 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 adapta a un paciente ya sea con soporte con soporte ventilatorio con soporte vasopresor ya sea norepinefrina huepinefrina tiene ahí sus modificaciones también con soporte amínico con la dobutamina esta es la SOFA como tal la la SOFA normal que decimos como la primera que salió tiene esos seis criterios en los cuales pues yo como les decía Esme tenemos una una calificación de cero a cuatro puntos para cada uno de los criterios aquí lo importante como dice Esme hay que valorar pues ya lo que el paciente ya tenía en este caso entonces por ejemplo si el paciente ya estaba en terapia intensiva porque es posoperado etcétera entonces pues vamos a ver de qué es posoperado si fuera de un posoperado del corazón pues este paciente sale con aminas y cosas que no se imaginan si no han estado con un paciente posoperado cardiovascular entonces ya no vamos a poder valorar esa parte de lo cardiovascular o sea ya ya no lo pudiéramos valorar porque el paciente ya viene con esa falla digamos cardíaca pero si mi paciente está intubado entonces tengo que ver cuál es mi PAFI ahora sí le tomo una gasometría y veo mi presión arterial de oxígeno sobre mi FIO2 y saco mi índice y mi índice es igual o mayor a 400 pues no tenemos nada pero si mi índice fuera tengamos una PAFI de menos de 200 entonces ahí sí ya me preocupo porque por más de que yo le esté dando soporte ventilatorio a ese paciente porque es posoperado y estuvo quedado etcétera etcétera debo considerar eso si mi PAFI no es la adecuada entonces ahora sí le doy una puntuación tengo que ver mis bilirubinas la creatinina de primera instancia en los primeros tres puntos o sea vamos a estar valorando como la creatinina y ya si estamos como en el tercero pues corroboramos el volumen urinario que ahí sería como lo importante y pues de primera instancia el sistema nervioso central igual si mi paciente está sedado pues no lo puedo valorar no puedo valorar Glasgow si mi paciente está sedado entonces tener como esa parte por eso es que les decía hace ratito que no solo hay que tomar SOFA sino también considerar CIRS y entonces bueno yo tengo a lo mejor una elevación igual o mayor a dos puntos en SOFA que sería como lo que nos daría el primer criterio para tener la sospecha de un paciente con CIRS ahora me voy a mi CIRS digo ah bueno entonces tenemos taquipnea fiebre si tenemos leucotidosis leucopenia todo lo que tenga ese paciente en ese momento y entonces empezamos como que a corroborar ahora esto como que es la tabla original de SOFA pero tenemos una como que hicieron algo para hacerlo como más rápido una modificación para hacerlo más rápido que es el quick SOFA y el quick SOFA literalmente es o sea tiene el mismo nombre nada más que dice rápido o sea este la ¿cómo se llama? la secuencia de falla orgánica rápida ¿no? y entonces tenemos tres criterios ¿cuáles son amigos? vamos a valorar tres criterios principales de hecho esta es una valoración clínica muy rápida que se puede hacer como primer contacto en un paciente que se sospeche de sepsis puede ser en un paciente de primer contacto en un área de urgencias puede ser en un paciente que apenas esté presentando o tengamos la sospecha de que esté presentando signos y síntomas de sepsis entonces la la escala SOFA modificada es muy reciente parece si no mal recuerdo se actualizó en el 2006 se ha estado utilizando para la sepsis y nos va a valorar principalmente presión arterial media ya habíamos dicho mayor o menor a 60 milímetros de mercurio frecuencia respiratoria ya sea taquipnea que es lo que más vamos a encontrar en los pacientes sépticos y la escala de Glasgow un paciente con sepsis va a tener un estado un estado de orientación alterado ya puede ser por puede ser por las toxinas puede ser por la misma fiebre recordemos que vamos a tener temperaturas corporales elevadas entonces son los tres parámetros principales que vamos a valorar en el SOFA modificado ok igual ya aparece aquí una tabla para que desaparece ahí una imagen donde viene ahí como los criterios aquí importante recalcar de lo que dijo Esme que bueno la infección sospechada o documentada o para que nosotros podamos decir que tenemos ese criterio de sospechado o documentado pues que en el quick SOFA tengamos dos de los tres criterios alterados este yo si tenemos los tres pues prácticamente pudiéramos decir que el paciente tiene la sepsis pero con dos de los tres criterios sería como más que suficiente entonces amigas como como pudiéramos relacionar los fenotipos de la sepsis con la mortalidad entendiendo que bueno existen o de acuerdo a las investigaciones que han hecho durante mucho tiempo existen unos fenotipos que clasifican o sea digamos la sepsis que se da en el adulto mayor y de origen abdominal la sepsis que se da de origen pulmonar cada uno de esos tiene un criterio como de mortalidad si bien la mortalidad propiamente perdón en la sepsis aumenta en la sepsis como nada más aumenta el 20% cuando el paciente cae en choque séptico aumenta el 40% o sea va aumentando propiamente entonces ahora de ese este 40% que tiene de mortalidad el paciente pues hicieron unos criterios que fueron los fenotipos y dijeron ah bueno el que si alcanza el 40% de la mortalidad pues es el tal fenotipo entonces nos puedes hablar un poquito acerca de eso sí aquí recordar que no porque por ejemplo la sepsis de origen respiratorio es la más común pero no por eso es la de mayor mortalidad ¿no? entonces para empezar a tener muy en claro eso no que sea más común o que se nuestros fenotipos de sepsis se van a presentar en cuatro van a ser alta beta gamma y delta el primer fenotipo que es el alta vamos a tener un requerimiento de aporte vasopresor mínimo o todavía no se va a requerir vamos a tener resultados de estudio de laboratorios normales y nuestra disfunción orgánica va a ser mínima o va a estar en una etapa muy temprana de inicio se podría decir que es la etapa inicial de la manifestación de una sepsis de una sepsis tenemos el fenotipo beta que esto ya va a darse por una enfermedad más antigua puede ser una enfermedad crónica y se le va a agregar una disfunción renal puede ser aguda o puede venir acompañada de una disfunción renal crónica recordemos que es ya la que incluye nuestros crónicos degenerativos o crónicos como tal tenemos el gamma aquí ya vamos a tener marcadores inflamatorios elevados vamos a tener un nivel de albumina inferior al basal y una temperatura corporal superior aquí a diferencia del alta del alfa ya vamos a tener compromiso en nuestros niveles de laboratorio y el nivel delta que vamos a presentar niveles elevados de lactatos niveles elevados de transaminasas lo que nos va a dar la pauta para una insuficiencia hepática y la hipotensión que nos está dando a entender eso que ya el fenotipo delta es nuestro choque séptico como tal de acuerdo a la mortalidad pues obviamente vamos a tener mayor número de mortalidad cuando nuestro paciente se encuentre en el cuarto fenotipo ya estamos teniendo un estado de choque ya estamos teniendo presencias de francas insuficiencias como la hepática o la renal las primeras en manifestarse ya estamos teniendo compromiso de la perfusión por esa hipotensión y ya está y eso nos está condicionando los aumentos de lactatos ya no están siendo óptimos nuestros sistemas de aporte y claro que el que va a presentar el menor número de mortalidad pues es el nivel alfa es un nivel temprano todavía no tenemos manifestaciones de laboratorio y nuestros órganos no están presentando disfunciones o están en etapas muy tempranas de presentarlo todavía hay tiempo de tener con el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado pues un estado de reversión de esa sepsis claro sí y esta parte que te comentas muy bien muy bien explicado cuando nosotros tenemos un fenotipo alfa quiere decir que justo estamos como entre la sepsis y que evoluciona un poquito pero no tenemos como que los datos para decir si es una sepsis o si es una o ya está evolucionando un poco de séptico sino estamos como en el limbo y aún así pues el paciente tiene una mortalidad no le pasó un porcentaje específico que de acuerdo a muchos estudios nos representa que aproximadamente tiene el 5% de mortalidad o sea es una mortalidad realmente bajita el fenotipo beta que como bien nos mencionabas que es cuando empieza a fallar propiamente la parte renal empezamos a tener como una lesión renal aguda por así decirlo usualmente viene acompañada de un paciente en específico que es un anciano un anciano con comorbilidades de hipertenso diabético que sabemos que lo primero que va a fallar sí o sí pues va a ser la parte renal porque no hay cómo ayudarles si ya tiene hipertensión diabetes obesidad si ha tenido alguna otra enfermedad pues obviamente lo renal no va a soportar y estos pacientes nos mencionan que aproximadamente tenemos un 13% de mortalidad en cuanto al fenotipo gamma bien nos mencionan que ya empieza a haber como que otro tipo de marcadores o biomarcadores que nos van a empezar a dar pauta a ver que el paciente va a empezar a dematizarse porque va a haber aumento o disminución de ciertas proteínas en sangre etcétera entonces esto condiciona a lo que platicábamos hace ratito que en la disfunción vascular comienza a tener un cambio a nivel de de todo lo que representa la bolemia y entonces aquí tenemos una complicación un poco más grande incluso se puede generar un edema de pulmón no cardiogénico obviamente que se refiere o es sinónimo igual a una neumonía y entonces los pulmones comienzan a llenarse en este caso de líquido y tenemos esa disfunción pulmonar porque el alveolo ya no puede hacer el intercambio gaseoso de manera adecuada perdóname me gustaría hacer un paréntesis porque uno de los puntos característicos del fenotipo gamma es la la disminución de los niveles de album entonces aquí si nosotros no no manejamos una fluidoterapia pertinente con estos pacientes los estamos coloquialmente encharcando porque no no va a haber una distribución adecuada de ese de ese líquido ¿no? entonces vamos a tener ese 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 sistema ese apartado extracelular lleno de agua va a haber edema edema generalizado va a haber anazarca va a haber como bien mencionas una congestión pulmonar de de origen no cardiológico y si no era un paciente que llegó a ese estado gamma por un una pielonefritis ¿no? se me ocurre le vamos a agregar una neumonía intrahospitalaria por ese edema y ahí es donde van escalando las complicaciones donde va escalando la sepsis donde se presenta el choque por eso hay que ser muy pertinentes y muy puntuales en este tipo de de cosas porque puede ser parteaguas de retroceder a nuestro paciente al estado del estado de choque o de darle el empujoncito para el siguiente paso a la complicación exactamente exactamente y esta disfunción pulmonar representa ahora nos vamos del 13% anterior ahora nos subimos hasta el 24% de mortalidad es decir ya nos subimos 11% más de que ese paciente pueda fallecer es decir a este nivel de 10 pacientes 2 se mueren ya con el 24% de mortalidad y bueno el último fenotipo que bien comentas que es cuando ya tenemos una falla hepática y empezamos a tener falla en la función de las transaminazas empezamos a tener hipotensión elevación de lactato empezamos a necesitar vasopresores altos puede ser que haya evolucionado junto con la neumonía con muchas otras cosas más entonces ahora tenemos ya propiamente un choque escéptico en el fenotipo en el fenotipo delta y entonces ahí lo que les comentaba hace ratito evoluciona de un 24% hasta un 40% de mortalidad es decir ahora de 10 pacientes 4 se van a morir y eso es lo que nos dice como esta parte nos quiere decir que literalmente es uno menos de la mitad y eso es una cantidad muy importante que nosotros debemos de estar manejando ahora la verdad es que es bastante o un poquito complicado porque pues a veces necesitamos de muchas circunstancias para poder manejar a estos pacientes entonces Amix entendiendo esto o esta parte de los fenotipos ¿cómo es que se monitoriza hemodinámicamente a estos pacientes? ¿qué valoramos en las ventanas de perfusión de ese paciente o de esos pacientes con choque con estado de choque escéptico? bueno yo creo que aquí es un tema complicado para mí de abordar porque la monitorización en un paciente en estado de choque sea cual sea puede ser tan amplia o tan limitada de acuerdo a lo que nuestra institución nos lo permita ¿no? también esto hablando de la disposición de insumos de recursos de infraestructura etcétera lo ideal en un paciente en estado de choque en estado de choque hipopulémico es que tengamos una monitorización continua que continuamente estemos monitorizando por supuesto sí o sí frecuencia cardíaca tensión arterial frecuencia respiratoria recordando también esto va muy ligado a nuestra escala de SOFA modificada ¿no? que es la que nos da los paréntesis es básico básica la monitorización de de esos este de esos parámetros también monitorizar la la temperatura corporal que podría parecer muy obvio pero estamos hablando de pacientes que nos van a presentar temperaturas corporales elevadas entonces tenemos nosotros que también procurar la parte neurológica de nuestros pacientes tratando de mantener temperaturas o la tratando de mantener más bien la utérmina de nuestro paciente con los medios físicos con los medios químicos entonces es importante la monitorización de la temperatura tenemos el nivel el nivel este el estado neurológico de nuestro paciente que va de la mano con lo anterior también es sumamente importante de monitorizar si nuestro paciente está extubado podemos elegir nuestra nuestra escala de 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 preferencia o nuestra escala que utilice la institución en la que trabajamos para poder medir nuestros estados de conciencia generalmente creo que la más conocida la más utilizada para aquí es es Glasgow si tenemos un paciente bajo efecto de sedación pues podríamos tendríamos que estar valorando siempre nuestro reflejo pupila recordemos que una de las complicaciones que nos crea la la sepsis pues son estos vemos que la sepsis nos crea esta trombosis esta pequeña si tenemos si tenemos un paciente en estado de sedación podríamos podrían estar presentándonos un evento vascular isquémico por alguno de estos trombos y nosotros no darnos cuenta entonces la valoración neurológica a pesar de que pueda estar sedado también es importante que la tengamos en cuenta aquí es lo que te comentaba que dependería mucho de nuestra institución si podríamos si pudiéramos monitorizar BIS nuestro nivel de sedación en nuestro paciente para también nosotros saber qué tanta respuesta esperar de a pesar de que esté bajo efectos de sedación si pudiéramos monitorizar NIRS ¿no? de BIS es más como el espectro digamos neurológico de la respuesta a la sedación ¿no? y NIRS se enfoca mucho más a la parte de la perfusión ¿no? de la perfusión exacto como comentarles vamos a poner igual como unas imagensitas para que vean cómo se monitoriza el BIS ¿no? y cómo se monitoriza el NIRS es un dispositivo o un monitor diferente ¿no? que vamos a necesitar con unos electrodos diferentes que se colocan pues lo podemos colocar hasta cuatro me parece hasta cuatro este monitorizaciones distintas en ese mismo dispositivo en donde podemos monitorizar la perfusión cerebral la perfusión renal en los pacientes y si tuviéramos algún compromiso en alguna extremidad pues también lo pudiéramos monitorizar en ese momento pero bueno dejamos ahí un imagen sí hablando de la institución donde yo trabajo que sí tenemos este tipo de equipos nos ha ayudado mucho para poder monitorizar la perfusión cerebral y te digo darnos cuenta si de repente estamos cayendo en una baja perfusión en un isquemia porque es la tensión arterial si disminuyó y junto con ella disminuyó nuestra perfusión cerebral la perfusión renal disminuyó el gasto urinario aumentó creatinina aumentó urea disminuyó disminuyó la perfusión renal ya está entrando en una falla renal ya nos apoyamos de nefrología o si ya está presentando no sé distermia llenados capilares prolongados de un miembro inferior estar viendo que esas saturaciones está bajando ¿por qué? porque todas estas trombosis que nos genera esta isquemia pueden darnos una problemática de ese tipo un una un un EV6 quémico se pudo haber alojado en un miembro inferior y está comprometiendo la circulación de una pierna de los riñones también puede llegar a pasar ¿no? entonces y de hecho es una de las principales complicaciones en este caso del paciente con choque séptico para la falla renal aguda justo es que haga una necrosis tubular la necrosis tubular va a ser secundaria a esta microtrombosis que se va a generar en las arteriolas aferente o eferente de la nefrona propiamente ¿no? de nuestros riñones y entonces los túbulos que están irrigados por la sangre de esas dos arteriolas pues entonces no van no van a tener la suficiente perfusión y se van a empezar a morir ¿no? eso de por la cuestión este microvascular y la por la cuestión inflamatoria pues vamos a tener tubulopatías igual obviamente los túbulos van a estar inflamados y no vamos a producir la suficiente orina en la inflamación y en la parte de lo que les mencionábamos pues obviamente es como si fuera un infarto renal entonces esa parte del riñoncito deja de funcionar y entramos en la lesión renal aguda y ahí va el siguiente punto muy importante a monitorizar y a mantener bien presentes nuestros pacientes nuestra función renal esa nunca la tenemos que olvidar porque siempre es la primera en verse afectada y yo quiero que visualicen un poco el escenario de tenemos un paciente en un estado de choque en un estado de respuesta inflamatoria severa que ya de por sí está teniendo un compromiso neurológico por todo su estado de choque todas las toxinas toda la respuesta inflamatoria y aún así le agregamos una insuficiencia renal una insuficiencia hepática un aumento de los azuados un desequilibrio hidroelectrolítico pues es un escenario muy poco favorecedor para nuestro paciente la 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 función renal importante que estemos alerta de ellas como podemos estar alerta de nosotros volumen urinario nuestro paciente está orinando cuánto eh estudios de gabinete ¿no? o sea puede ser que sí está orinando pero no está depurando estamos teniendo aumentos de epidemia estamos teniendo aumentos de los desechos de los desechos nitrogenados que eso puede condicionar más allá de una lesión renal aguda a un síndrome este urémico ese síndrome urémico va a condicionar todavía más la parte neurológica todavía más la parte circulatoria o sea es un ciclo ¿no? que si no lo detenemos va a seguir complicándose y complicándose y complicándose y ahorita bueno hay muchas opciones ya para los pacientes te digo todo es muy dependiente de la institución en la que manejes pero un paciente en estado de choque difícilmente va a soportar una terapia de hemoviálisis convencional para poder depurar todo eso pero afortunadamente tenemos las terapias de sustitución renal continua lenta yo sé que mucha gente ya sea en sus países o en sus dependencias no no lo tienen pero pues no está de más saber que que existe y el estado circulatorio ¿no? estar valorando nuestros llenados capilares distales cómo está la perfusión porque es real la la pérdida de ortejos si bien puede ser el menor de los males en un choque séptico existe se da puede seguir desencadenando los focos infecciosos entonces mantener la perfusión de nuestros miembros distales que se ve muy sumamente afectada es importante para nosotros y todo eso lo podemos hacer conociendo la clínica de un choque séptico porque vamos a saber qué y qué vamos a encontrar y cómo podemos abordarlo sí claro y esta parte que nos mencionas justo el volumen urinario el estado de conciencia y el llenado capilar serían esas ventanas de perfusión que nosotros estaríamos como que constantemente valorando en la clínica de ese paciente ¿no? a eso le vamos a agregar de nuevo el lactato que va a seguir siendo bien importante porque nos obviamente nos refiere de cómo está el resto de la perfusión en realidad los dos criterios clínicos o sí clínicos que podemos utilizar para la perfusión siempre es nuestro llenado capilar y el lactato porque a lo mejor tenemos una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio pero la persona tiende a la hipotensión y no tiene repercusión hemodinámica es decir no hay una desviación de su estado de salud en ese momento y el lactato y el llenado capilar están normal entonces no nos preocupamos tanto pero si el paciente con esa presión arterial media de 60 tiene llenados capilares prolongados y aparte tiene lactato mayor a 2 milimol por litro oye me preocupo y me tengo que mover porque ese paciente comienza a elevar lactato y realmente lactato de 2 prácticamente hasta ahí es compatible con la vida mayor a 2 tenemos complicaciones enormes porque ese lactato va a empezar a producirse 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 porque no hay una buena respiración todo esto lo tenemos que estar valorando de acuerdo también a medidas estáticas ¿por qué? porque o qué más qué más yo puedo valorar en esta parte de la de la situación hemodinámica pues por ejemplo mi presión menos acentral creo que sería bien importante ¿no? porque si mi si mi precarga o la cantidad de líquido que está llegando no es la adecuada está bajito pues entonces obviamente no vamos a tener la suficiente el suficiente líquido expulsado por el corazón ¿no? ya después por medio de la poscaria y la contractilidad entonces se van a ver afectados la saturación venosa central creo que una gasometría venosa central también siempre es bien importante ¿no? igual ahí vemos el lactato como está a nivel venoso como está a nivel arterial pero también la saturación venosa central nos habla de que tanto el paciente pues si está este intercambiando los gases de la manera adecuada ¿no? y pues obviamente nuestra presión arterial media que siempre van a ser como las medidas estáticas en cuanto a lo que siempre vamos a estar valorando ¿no? y habrá algunas que se van a llamar medidas dinámicas las medidas dinámicas si pudiéramos y tuviéramos la posibilidad de tener aparatos que nos ayuden por termodilusión a detectar el gasto cardíaco del paciente pues lo hacemos si no con la gasometría venosa con la gasometría arterial y utilizamos la fórmula del método de PIC ¿no? exactamente y por ahí sacamos nuestro gasto cardíaco para ver cómo está ese paciente cuántos litros por minuto está eyectando ese corazón y si tenemos el área de superficie corporal sacamos el índice cardíaco que es un poquito más específico ¿por qué? porque el índice cardíaco dice cuántos litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal está llegando de sangre ¿no? obviamente esa sangre la vamos a valorar con la gasometría si está bien oxigenada ¿no? si está haciendo buen intercambio de gases y la presión de pulso esta presión de pulso pues nada más es la resta de la presión sistólica menos la presión diastólica y debe de tener un valor mayor a 10 milímetros de mercurio que sería como lo ideal para que se pueda abrir y cerrar la válvula órtica ¿no? en el momento de que hace el paciente sistole y diastole en su corazoncito pues son como cuestiones que tenemos que ir valorando y que bueno nos pueden ir sirviendo ¿no? tenemos ahí como datos ¿no? y eso nos nos puede generar como una pauta ¿no? de decir ah bueno yo recibí a mi paciente con tanta presión de pulso con tanto gasto cardíaco con este nivel de pvc y con esta presión arterial media y yo si lo recibo con parámetros estables pues voy a procurar que se mantengan esos parámetros o que mejore incluso ¿no? en la medida posible están poco favorables pues voy a tratar de que se mejoren como dices en la medida posible todo esto pues obviamente va a repercutir en mi llenado capilar en mi volumen urinario en el estado de conciencia del paciente y obviamente en los niveles de lácteo que puedan aparecer ahí ¿no? y esto o todo esto que que platicamos o que nos platicas a Mix y que estamos como reforzando pues nos lleva a el manejo del paciente ¿no? de acuerdo a las 10 digo ya nos habías como comentado un poquito que bueno no todos los pacientes responden a los líquidos pero creo que sí es importante que podamos tocar ese tema porque siempre tenemos que iniciar con líquidos en un estado de choque ¿no? entonces ¿cómo manejamos la fluidoterapia en los pacientes con choque séptico? ¿cuáles las dos y las soluciones prefieren utilizar? Mira la fluidoterapia en un paciente en choque séptico yo creo que es un tema sumamente amplio que valdría la pena abordar más adelante esa discusión ¿no? es como un tema de discusión porque de nuevo como decimos las guías dicen que sí hay que utilizarlo pero la verdad es que muy pocos pacientes son los que pues terminan mejorando solamente con la fluidoterapia claro y va a también depender mucho de el nivel en el que se encuentra en nuestro paciente como lo comentábamos con los fenotipos el tiempo que lleven esto de choque si es agudo si es crónico etcétera pero miren la reanimación por fluidos generalmente se va a dar en cuatro fases y estas fases van a estar determinadas por unas variables tenemos la primera fase que sería nuestra fase de reanimación que podríamos tomarla como la fase de rescate del paciente para poder levantar nuestra bulemia lo mayor posible esta se tiene tenemos un tiempo de presentación para administrarla de minutos o sea cargas con cristaloides de 500 mililitros o 150 mililitros como primera instancia para 30 20 minutos tenemos la fase de optimización que es mantener esa bulemia que se va a dar en las siguientes en las siguientes horas como puede ser con una solución de base generalmente las de mayor opción son ringer lactato o harman o solución salina al punto 9% no no utilizamos glucosadas porque nuestro paciente también va a presentar una inestabilidad metabólica vamos a tener hipergistemia aunado con las temperaturas corporales elevadas aunado con todo nuestro nuestro problema de respuesta inflamatoria pues seguiríamos dañando toda nuestra parte este neurológica no si si lo hicieramos de hecho favorecemos un ambiente para el crecimiento para el crecimiento de las bacterias si lo aumentamos como más esa parte de los carbohidratos de hecho aquí un paréntesis algo que también es muy común ver en los pacientes en estado de choque séptico pues es un requerimiento de insulina continuo pacientes con infusiones de insulina todo el tiempo para poder mantener ese control de la glicemia bueno me queda en la fase dos que hablábamos de la optimización esto se da en las siguientes horas después de la de la reanimación la fase tres que es la estabilización esto se puede dar las siguientes horas o días en las que nuestro paciente está en un estado séptico ya sea manteniendo las soluciones de base agoteos ligeramente elevados pueden ser entre 100 a 60 mililitros hora recordemos que este paciente también va a tener otras infusiones horarias podemos tener pacientes con necesidades de norepinefrina vasopresina si está bajo efectos de sedación pues la sedación que sea de la elección de de la institución en la que laboren entonces no solamente estamos infundiendo los volúmenes en bolos en cargas o en soluciones de base sino que se les agrega las infusiones que que esté requiriendo el paciente en ese momento y este la cuarta fase ya nos habla de la disminución de ese requerimiento de volumen si ya tenemos un paciente que está respondiendo gasométricamente que está bajando sus marcadores inflamatorios que está estabilizando su 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 presión arterial esto hablando de acuerdo a que nuestro escenario es un paciente que va hacia la mejoría vamos disminuyendo esa esa fluidoterapia pero también está la parte en la que el paciente puede llegar a estarse complicando más está presentando una lesión renal aguda se está edematizando el albumin está bajando ya tiene demasiados ingresos horarios y muy pocos egresos se está este congestionando entonces qué hacemos cuál es la el abordaje a elección disminuirlo lo mayor que se pueda el aporte de fluidos horarios y si recordamos en los fenotipos también uno de los factores a alterarse pues es la albumina entonces ahí podemos ayudar a nuestro paciente con infusión albumina para ayudar a esa distribución de líquidos ayudar a que todo ese edema pueda disminuir y cómo se va a aplicar nuestra fluidoterapia en la primera en nuestra primera fase que es nuestra fase de reanimación podemos iniciar con bolos de 30 mililitros kilogramos hora te digo esto es muy controversial va a haber biografías que te digan una cosa biografías que te digan otra incluso las instituciones pueden tener sus propios manejos de la fluidoterapia esta es como una generalización no es una regla de hora a seguir pero en la en la primera etapa que es la reanimación bueno podemos dar bolos de 30 mililitros por kilogramo peso y estar valorando la monitorización de la respuesta a la fluidoterapia que eso se va a llevar a cabo en cada una de las cuatro fases que les voy a que ya les mencioné este y vamos a ver vamos a estar pendiente de nuestra respuesta de precarga que tanto mejora nuestra tensión arterial que es lo que buscamos de primera instancia en nuestra fase 2 de optimización van a ser bolos basados en los parámetros dependientes de la precarga esto que quiere decir que podemos seguir manteniendo la misma cantidad o irla disminuyendo gradualmente esto va a irse condicionado a nuestro a nuestra respuesta hemodinámica a que quiero llegar con esto que la dosis inicial de la que vamos a partir van a ser los 30 mililitros kilogramos hora y a partir de ahí se van a ir ajustando lo óptimo sería a disminución de necesidad de volumen siempre buscando disminución de lactato y aumento de tensión arterial media la estabilización buscamos tener solamente para mantener el apoyo o la reposición de pérdidas si tenemos un paciente excesivamente negativizado que sinceramente es muy extraño verlo en estos pacientes bueno pues podemos recurrir a la fluidoterapia para recuperar bulimia y en la de mantenimiento pues la fase 4 sería solamente para mantener un balance hídrico ya sea positivo o neutro dependiendo de los requerimientos de nuestro paciente los resultados que buscamos mantener con esta fluidoterapia en la primera fase pues va a ser la supervivencia inmediata del paciente recuperar la bulimia lo mayor posible para poder aumentar nuestra percusión en la segunda va a ser en la fase 2 como bien lo dice va a ser un resultado de rescate o de asistencia solamente cuando el paciente llegara a requerirlo al igual que en la fase 3 van a mantener el mismo objetivo de resultados rescate y asistencia y en la fase 4 pues como ya les comentaba anteriormente es para mantener nuestros balances de la manera más neutra posible si el paciente así lo permite habrá pacientes que necesitemos que hayan creado no sé un edema agudo de pulmón y pues necesiten mantenerse más negativos de lo esperado ¿no? de lo esperado claro ¿qué riesgos podemos tener con el manejo de nuestra fluidoterapia? bueno pues en la en la primera fase puede ser que tengamos una reanimación insuficiente ¿qué quiere decir esto? que no estemos alcanzando nuestro paciente con cristaloides o con soluciones y entonces tengamos que ver otras alternativas ¿no? hablábamos de las transfusiones podemos tener pacientes este con una buena TA que están respondiendo a volumen pero el lactato o nuestras gasometrías o nuestros gabinetes no están mejorando y nos damos cuenta que no es tanto volumen sino aporte de oxígeno porque por ahí tiene una hemoglobina de 10 de 9 ¿no? entonces podríamos ayudarnos de un concentrado eritrocitario para aumentar hemoglobina para propiciar ese transporte de oxígeno en la fase este 2 podríamos tener una reanimación hídrica excesiva podríamos dar una sobrecarga hídrica y esto propiciarnos como ya les había comentado un edema pulmonar un edema pulmonar perdón un síndrome compartimental o incluso una hipertensión abdominal muy similares a los que se pueden presentar en la fase 3 y 4 si no tenemos una adecuada valoración ¿por qué? porque todo esto va encaminado a aumentar la bulemia y si nosotros no estamos monitorizando como mencionabas muy acertadamente hace rato por ejemplo con nuestra PVC con nuestro estado clínico pues podemos sobrecargar hídricamente a nuestro paciente aparte va a ser fluidoterapia no óptima porque no va a tener una adecuada distribución ¿no? entonces no es solo meter líquido por meter líquido es darle al paciente una reanimación hídrica que sea óptima y que esté siendo provechosa para él y eso pues va a ser muy fácil de detectar en nuestra mejor hemodinámica o al contrario ¿no? en nuestro en nuestro en nuestro fracaso de tratamiento viendo que no hay una respuesta adecuada entonces habría que replantear cómo se está manejando esta hidroterapia recordar que pues esto siempre va a ser en conjunto con todo nuestro nuestro equipo multidisciplinario por ejemplo donde yo trabajo todas estas decisiones se toman con médico clínico de terapia intensiva médico adjunto de servicio de nefrología enfermería por supuesto que tiene gran participación ahí entonces todos en conjunto trabajamos para darle la mejor terapia hídrica a este paciente no es algo que nosotros ponemos deliberadamente en nuestro en nuestro hacer al menos donde yo trabajo y lo que se busca mantener con lo que se busca mantener con todas estas fases es se sugiere que en la primera fase mantengamos un balance positivo y en la segunda y tercera fase lo mantengamos de la manera más neutral posible y si la hemolemica del paciente lo permite mantener balances negativos en la cuarta fase para no propiciar los riesgos que les mencioné anteriormente si que tenga el paciente una descompensación o sea lo vamos a resumir así que tenga una descompensación y que agravemos propiamente el estado de choque mira esto que acabas de comentar me me hace recordar un pequeño esquemita que se llama esquema de rivers rivers fue un un médico hace muchos años por ahí de los años noventas en el que pues el choque escéptico estaba siendo estudiado a fondo y entonces él dio como las pautas para poder tratar un choque escéptico en el que nos decía que como bien lo mencionas la flioterapia va a ser como la primera parte que nosotros vamos a estar manejando pero siempre hasta cierto nivel y él nos decía que el paciente que sea de alto riesgo es decir que ya hayamos hecho el SOFA WICSOFA o en este caso el CIRS en ese entonces y que tenga una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio entonces yo debo de comenzar con mi expansión en la expansión se refiere a los líquidos y él nos decía que era de 20 a 40 mililitros por kilogramo de lo que se tenía que pasar y entonces estar valorando el lactato que este no fuera mayor a un milimol por litro entonces bueno estamos valorando eso ya pasamos la expansión y el lactato no mejora entonces vamos a iniciar lo más pronto posible el antibiótico lo que ya hemos platicado hace un instante en donde tenemos que manejar el control del foco infeccioso de preferencia y a partir de ahí entonces empezar a monitorizar es lo que habíamos comentado es como un resumen de todo lo que hemos platicado donde tenemos que monitorizar entonces ahora si mi PVC esperando que mi PVC este sea mayor a 8 y esté entre 8 y 12 milímetros de mercurio es decir como lo ideal para ese paciente en ese momento pero si mi PVC no es menor a 8 entonces yo tengo que seguir utilizando la infusión de cristaloides aumentada como bien lo mencionas tú o sea tratar de ir progresando en cuanto a esas etapas hasta llegar a la etapa su última que sería como tratar de dejar al paciente digamos un poquito negativo forzando la parte de la uresis y demás pero tratando de manejar los líquidos pues digamos más dinámicamente y él nos dice bueno si entonces con los cristaloides mejora y mi presión mi PVC se vuelve de 8 a 12 entonces yo tengo que ir a valorar ahora mi presión arterial media mi presión arterial media de cuánto es si es menor de 65 milímetros de mercurio tengo que usar vasopresores de primera línea noradrenalina segunda línea vasopresina vale y de tercera línea ya no es vasopresor o ya no se recomienda vasopresor se recomienda un inotrópico porque probablemente el vasopresor está haciendo como ya su función pero el corazoncito es el que ya no le está alcanzando para poder ayudarle entonces utilizamos un inotrópico cuál dobutamina de primera línea que es lo que se recomienda actualmente bueno si mi presión mejora y es mayor de 65 milímetros de mercurio entonces tengo que ir disminuyendo ahora progresivamente los vasopresores y el inotrópico y me tengo que enfocar a mi saturación venosa de oxígeno aquí yo tengo que ver que esta saturación venosa de oxígeno sea igual o menor a 70% si es menor a 70% entonces me voy a valorar la hemoglobina ¿por qué? porque a lo mejor va algo por ahí en la hemoglobina no está bien lo que platicabas tú pues una hemoglobina menor a 9 a 8 incluso y ahorita veremos ahorita les comento como unos criterios que son importantes en eso y entonces estar valorando si necesitamos y requerimos de una transfusión pues lo utilizamos si mi hemoglobina y mi hematocrito están bien entonces continúo con el inotrópico para tratar como de mejorar la función del corazón y que este nos ayude al transporte de oxígeno esto buscando que la saturación venosa de oxígeno mejore y que sea mayor a 70% entonces cuando ya alcanzamos objetivos tenemos una disminución del consumo excesivo de oxígeno mejoramos las concentraciones de oxígeno tisular ya le damos la terapia antibiótico mi PVC más o menos está estable mi presión arterial media está estable y estamos revirtiendo esta situación del paciente poco a poco digo esto no lo esperen hacer en una hora es imposible debemos de tener como ciertas pautas ahora todo esto lleva o nos lleva a que el paciente tenga o no algo que se llama refractariedad es decir que mi paciente por más que yo le haga todo lo que le quiero hacer sea refractario a este tratamiento entonces que tengo que seguir valorando mi perfusión total y mi perfusión total representa la entrega tisular de oxígeno y la presión arterial media es decir cómo está mi saturación venosa de oxígeno y cómo está mi presión arterial media en esos dos puntos me voy a basar ahora qué tengo que valorar de esos dos puntos justo como les decía de primera instancia este y antes de cambiar cualquier otra situación en cuanto a la parte de los vasopresores y la cantidad de líquidos tengo que ir a ver qué tanto está funcionando mi antibiótico o sea mi antibiótico realmente está siendo el adecuado y si no tengo que mejorar el espectro o decirle comentarle sabes que ya aumentamos esto aquello y el otro y continúa con fiebre no se le quita entonces entonces a lo mejor no dicen sabes que podemos hacer otro cultivo o si no vemos resultados en unos tres días entonces tienen que mejorar el espectro del antibiótico es decir agregarlo como platicaba hace ratito si no tiene vancomicina pues agregarle vancomicina y entonces mejorar el espectro antibiótico y como segundo punto importante es lo de la perfusión que les menciono esta perfusión total la vamos a valorar de acuerdo a los vasoactivos y a los líquidos que tenemos corporales y para esto tenemos que estar evaluando continuamente nuestro transportador que serían los niveles de hemoglobina que lo ideal es que tengamos una hemoglobina arriba de 10 pero pues no siempre se puede la presión de oxígeno en este caso una gasometria arterial y nuestro gasto cardíaco por eso les decía es bien importante si no tenemos la termodilusión ya sea por su anganza o por algún otro dispositivo actual pues entonces lo hacemos por el método de FIC pero es importante tener un gasto cardíaco ¿por qué? porque el gasto cardíaco nos va a decir que tanto mi corazoncito si está funcionando o no el cronotropismo es decir la frecuencia cardíaca la contractilidad y la precarga van a depender mucho en este caso del gasto cardíaco no les pongo la poscarga porque la poscarga va a estar tirada va a estar abajo justo por eso necesitamos los vasoactivos la norepinefrina y la vasopresina pero bueno mejorando esta parte pues yo voy a empezar a tener resultados si esto no es suficiente si mejorar como a lo mejor la cantidad o las concentraciones de los vasoactivos no es suficiente entonces yo me tengo que ir a mis líneas en cuanto a los medicamentos que les comentaba hace ratito de primera línea mi vasoactivo será la norepinefrina no hay otro es la primera línea de segunda línea es la vasopresina la vasopresina es la segunda línea que yo tengo que utilizar para mejorar mi presión arterial mi perfusión y también checar esta parte porque a lo mejor mejoro la perfusión central pero perjudico toda la perfusión distal y vamos a empezar con las complicaciones entonces también tener como mucha conciencia de eso y no solamente estarle subiendo ahí me tengo que pasar a mi tercera línea que las guías por ejemplo sobreviviendo a la sepsis nos dice que podemos utilizar otro vasoactivo en algunos lados utilizan la adrenalina y pues está bien digo tendrán sus resultados actualmente nosotros al menos en cardio y en lugares donde yo conozco no utilizamos otro vasoactivo utilizamos un inotrópico que ya habíamos platicado que era la dobutamina entonces vamos a mejorar esa parte de la contracción del corazón y ir mejorando ahora aquí esto va a ser bien importante después de esto si mi paciente no mejora yo tengo que considerar dos situaciones regresarme a valorar la hemoglobina y entonces saber cómo está mi paciente en cuanto a la hemoglobina porque a lo mejor mi perfusión pues pudiera ser ahí que vamos pero si no tengo un buen intercambio gaseoso pues no va a mejorar nunca mi lactato también esa es una parte entonces si mi hemoglobina se recomienda que los pacientes se transfundan cuando tengamos una hemoglobina menor a 7 en general un paciente que tenga cualquier complicación salvo dos que ahorita les voy a mencionar se tiene que transfundir sí o sí cuando la hemoglobina es menor a 7 no hay más cuando mi paciente aparte de la situación clínica que tiene en este momento se infartó o tiene un sangrado activo yo lo tengo que transfundir con hemoglobina menor a 9 para que lo tengamos como mucho en cuenta porque sí cambia de por sí mi corazón está infartado mi paciente probablemente eso le generó un edema pulmonar el paciente ya tenía antecedentes de alguna infección todo eso le condicionó una neumonía grave severa que evolucionó un choque séptico entonces sumarle todas esas complicaciones entonces a ese paciente lo tengo que transfundir con hemoglobina de 9 porque mi corazón necesita por el solito necesita más oxígeno en este momento entonces hay que transfundir y la otra condicionante es que cuando yo ya tengo norepinefrina vasopresina hidogutamina tengo que considerar mi transfusión aún así el paciente tenga hemoglobina de 7.5 o más lo que bien comentabas hace ratito es decir vamos a transfundir aunque tengamos hemoglobina de 8 o de 9 lo tenemos que transfundir porque ya tenemos nuestras tres líneas de fármaco ahora también considerar que entre más transfusiones también aumentamos la mortalidad del paciente digo no de manera inmediata pero sí a un futuro entonces podemos aumentar la mortalidad y la morbilidad y esa parte hay que como que saberla manejar entonces para eso utilizamos nuestra última línea de fármacos que es un fármaco antirefractario y que no meramente es un vasopresor sino es un antiinflamatorio de origen esteroideo que prácticamente conocemos como hidrocortisono tenemos que preparar 200 miligramos de hidrocortisono en 100 mililitros de solución salina usualmente para 24 horas y esos 200 miligramos pues obviamente nos van a empezar a ayudar a disminuir de todo lo que hemos platicado el proceso inflamatorio mejorará el tono vascular mejorará la sensibilidad hacia los vasopresores y entonces vamos a ir mejorando continuamente esta parte del estado clínico de los pacientes entonces cuando tengamos un paciente refractario considerar toda esta parte de nuevo valorar mi transportador mi presión de gases y cómo está mi corazón porque a lo mejor ya no solamente son mis vasos sanguíneos sino mi corazón ya se afectó ahora necesito iniciarle un inotrópico y si las cosas no mejoran y tengo a la mano la hidrocortisona pues me voy por la hidrocortisona antes de una transfusión que puede tener también mayores complicaciones en ese paciente sí y de hecho qué bueno que tocas la parte de de la del edema de pulmón yo sé que ya lo tocamos mucho y que ya hablamos mucho de él pero es una de las principales complicaciones que existen por un mal manejo de la fluidoterapia a veces nos queremos ver excesivamente optimistas con los cristaloides damos mucho aporte de cristaloides de repente llega el paciente y resulta que lo que necesita es más un aporte de transporte de oxígeno necesita una una transfusión pero nuestro paciente ya está muy congestivo entonces si nosotros congestionamos ya un paciente con cristaloides los vasopresores obviamente ya no lo van a alcanzar nuestra última línea de acción como bien mencionaste iba a ser va a ser una transfusión pero lo vamos a congestionar aún más y entonces es una parte cíclica que estamos solamente caminando en círculos no estamos llegando a ningún lado no estamos ayudando a la a la bulimia estamos ya perjudicando la parte ventilatoria y tenemos que ser muy muy pertinentes con nuestras fluidoterapias realmente si cristaloides y albúmina puede que sea nuestra primera opción pero no son la respuesta a todo entonces saber cuándo parar saber darla antes de presentar alguna de estas complicaciones escalar al paciente a a los otros a las otras opciones de tratamiento y ajustarle esa esa terapia para que pueda tener la mejor reacción obviamente todo esto que comentas digo si vamos a estar administrando líquidos debemos de estar al pendiente pero pero hacia el pendiente de cuánto está orinando mi paciente porque si yo estoy administrando 500 mililitros pues al menos debe de orinar más de la mitad de esos 500 mililitros de carga que yo le que yo le estoy administrando porque si no entonces mi riñón tampoco está funcionando ¿no? y eso condiciona justo a esta parte al edema pulmonar al edema generalizado ¿no? que aparte nos va a empezar a generar muchas más complicaciones y vamos a tener que empezar a utilizar dosis altas de diuréticos y entonces aparte de ahí nos va a empezar a generar desequilibrios hidroelectrolíticos porque vamos a hemodiluir muchísimo la sangre ¿no? y entonces este vamos a generarle orina forzada con diurético al paciente y va a empezar a perder sodio potasio cloro magnesio etcétera entendiendo que el sodio y el potasio van a ser como los que más vamos a estar este valorando ¿no? sin demeritar al calcio y al magnesio que también son muy importantes pero bueno usualmente el potasio es el que más perdemos con los diuréticos porque utilizamos el diurético de asa el purosemínide o metanide etcétera entonces estar como muy al pendiente de esa parte para no estar teniendo o generándole complicaciones más allá al paciente e incluso no generarte más trabajo y más estrés a ti mismo ¿no? si puedes estar valorando las cosas como son en el momento correcto pues entonces te vas a evitar también más complicaciones y más situaciones de urgencia ¿no? que tengas que estar comenzando cuando no has terminado de hacer lo que tienes que hacer ¿no? y ahora ya tienes que agregarle más y más y más y más entonces la verdad es que entre más grave esté el paciente pues más trabajo también tú tienes ¿no? y es algo que puedes prevenir desde una adecuada valoración con el equipo multidisciplinar entonces también y esto estala muy rápido ¿no? o sea congestionamos al paciente presenta un edema agudo de pulmón de repente ya tenemos una congestión cardíaca ya tenemos un agrandamiento de cavidades ya cae en una insuficiencia cardíaca ya viene acompañada de una lesión renal el estado de choque ya se vuelve más difícil de tratar es como una esponja se empieza a llenar o sea se empieza a congestionar también y entonces ahí empezamos a tener la falla orgánica múltiple múltiple de la cual es sumamente difícil poder rescatar a nuestro paciente y eso y podemos llevar a un paciente a un estado de falla orgánica múltiple por no por tener un inadecuado manejo de la fluidoterapia o no no como tal un manejo inadecuado pero sí una mala valoración de la respuesta a esa terapia exactamente y pues bueno como última pregunta ¿conoces algunas otras medidas y cuidados de enfermería para este choque séptico o el paciente con choque séptico? bueno como ya hemos comentado hasta el cansancio la valoración continua es fundamental para estos pacientes la parte renal es una de las más importantes a tener en cuenta con ellos la fluidoterapia como tal y aquí muchas de las intervenciones van encaminadas a salvar el estado hemodinámico del paciente a estabilizarlo lo más posible a poder salvar toda esa perfusión que se está viendo comprometida todo ese transporte de oxígeno que se está viendo tan limitado entonces no voy a redundar más en eso porque ya hablamos mucho de por ejemplo dentro de la monitorización de nuestros pacientes pues vienen ya implícitos muchísimos cuidados de enfermería que nosotros podemos dar yo creo que aquí mi comentario va más bien encaminado hacia la prevención si nosotros tenemos una adecuada valoración de nuestro paciente podemos revertir o quedarnos solamente en el estado de sepsis sin llegar al choque por eso es importante que nosotros estemos al pendiente en nuestras valoraciones en los estados clínicos de nuestros pacientes en sus antecedentes en sus intervenciones en lo que comentábamos uno de los factores de riesgo que predisponen a nuestros pacientes a presentar sepsis pues son los dispositivos invasivos de estancia prolongada entonces es de nuestro es nuestro deber valorar los dispositivos invasivos si realmente requieren la la terapia si realmente todavía necesitan ese dispositivo y comentarlo con el equipo multidisciplinario también si son dispositivos de de acceso prolongado pero que sigue necesitando el paciente pues realizar el cambio en el tiempo pertinente yo sé que un un acceso vascular central pues no va a ser algo que se va a cambiar cada semana como podría ser un catéter periférico no sé otro dispositivo si los dispositivos extra que utilizamos las llaves de terapia los tapones los claves el equipo de infusión las curaciones pertinentes protección y la recomendación que pareciera de kinder pero que siempre se da la higiene el adecuado lavado de manos todos los momentos y eso no es solo para nosotros como enfermería para todo el equipo multidisciplinario que tampoco comprende solamente a médicos no solamente somos médicos y enfermeras ese equipo son compañeros de laboratorio son compañeros camilleros son compañeros inhaloterapistas son compañeros del área de nutrición cualquier persona que tenga contacto con nuestros pacientes o con su entorno debe de mantener una estricta higiene de manos compañeros definitivamente y esa parte pues siempre es como como muy inicial esa parte esa parte del lavado de manos o sea es lo primero que tendríamos que hacer en todas las ocasiones desde llegar al servicio lo primero que teníamos que hacer es lavarnos las manos antes de entrar con el paciente lavarnos las manos después de salir con el paciente lavarnos las manos o sea la verdad es que el lavado de manos siempre va a ser bien importante y recuerden que el uso de guantes no suple el lavado de manos es el lavado de manos más el uso de tus guantes estériles ya sean de de los convencionales es decir de esos de bolsita o si vas a hacer algún procedimiento un poco más importante pues puedes utilizar si los tienes a disposición claro está tus guantes de cartera ¿no? que en teoría son para procedimientos realmente estériles porque si lo analizamos son un poco más largos ¿no? incluso nos cubren hasta por debajo de la muñeca cubren una parte del antebrazo exactamente y eso pues obviamente a nosotros nos protege más también a nuestro paciente claro también la la educación es fundamental la educación a nuestros pacientes o a sus cuidadores primarios sobre el uso y cuidado de sus dispositivos en casa de ser el el caso de que necesiten retirarse con ellos yo creo que aquí hay que ver es es bueno decir se tratar a un paciente en estado de choque se se controlar se hamodinamia se se estabilizarlo pero creo que es más enorgullecedor decir se evitarle a mis pacientes un estado de sepsis ¿no? entonces la sepsis es sumamente multifactorial por supuesto no quiero decir que sea 100% responsabilidad del área de enfermería que un paciente presente sepsis o sea puede ser causada ya habíamos hablado de esto muy al inicio del capítulo puede ser hasta un paciente con una higiene bucal deficiente que escaló que tuvo una omisión de cuidados de su salud y llegó una sepsis o sea la sepsis puede presentarse de cualquier manera pero siempre una adecuada valoración clínica nos va a llevar a la prevención de muchas complicaciones si ya tenemos a un paciente en estado de sepsis que está en la primera fase pues como te comentaba detenerlo ahí ayudarle a retroceder y no darle el empujón a que llegue a ese estado de choque si ya está en un estado de choque bueno pues encaminar todo nuestro tratamiento a crearle las complicaciones menores que puede seguir presentando por ese estado de choque entonces mi recomendación en todo siempre es y seguir haciendo prevención y contención si ya tengo un paciente en cierto estado de salud contenerlo a que no evolucione y siempre prevenir a que no tenga otro tipo de complicaciones con nuestros cuidados claro y de hecho pues es algo como mencionas bien importante y dándoles a todos los que nos están escuchando algunas otras medidas pues siempre estar al pendiente en cuanto a situaciones clínicas y paraclínicas de nuestros pacientes ir con estudios de laboratorio porque también es nuestra responsabilidad saberlo cómo están los niveles de plaquetas en ese paciente entender porque si está presentando algún sangrado o si tiene riesgo de sangrado valorar cómo están nuestras plaquetas justo el SOFA nos lo pedía de todas maneras aunque el paciente ya esté diagnosticado con choque séptico y demás estar valorando cómo está esta parte de la coagulación después otro dato bien importante en un paciente pues hospitalizado ya con diagnóstico de choque séptico y lo mencionábamos hace ratito era el nivel de glucosa ahora las guías clínicas y como internacionalmente se maneja que podemos aguantar al paciente hasta con 180 miligramos sobre decilitro de glucosa sin la necesidad de utilizar la insulina pero también valorando el estado clínico del paciente si este paciente comienza también a tener algunas de las complicaciones pues entonces comentar ahora a partir de allí pues ellos también nos tendrán que hacer un esquema en este caso nuestros compañeros médicos un esquema de insulina de acción rápida que vamos a estar utilizando y si la situación de la glucosa es muy elevada pues ni modo vamos a tener que utilizar una infusión esta infusión pues obviamente vamos a estar valorando cada hora o incluso cada dos horas la glucosa ya sea de manera capilar o incluso a veces por una gasometría porque lo ideal es que siempre valoremos la glucosa en la sangre arterial no en la sangre venosa pero bueno pues es un poquito más complicado porque no podemos estar tomando gasometrías cada hora también entendemos las instituciones y todo lo que mencionas entonces está dándole seguimiento cada una o dos horas hasta que sean estables las glicemias es decir menor a 180 y después cada cuatro horas para que igual le demos como esa pauta al paciente otra cosa bien importante la terapia de reemplazo renal no es una terapia inicial para la sepsis o el choque séptico también hay que entenderlo solo debe de iniciarse cuando el paciente tenga los criterios dialíticos es decir que tenga una lesión renal aguda con aumento de creatinina o liguria o incluso anuria y que tenga ya datos clínicos de lesión renal aguda bueno entonces se considerará el inicio de la lesión renal aguda sino primero iniciamos con la micción forzada en este caso con los diuréticos y empezamos primero con esos criterios recuerden siempre debe de manejarse en este caso como una terapia extra o sea no necesariamente a pesar de que diferentes dispositivos que los vamos a mencionar por ejemplo el amplia o el prisma flex o prismax nos permiten hacer una depuración por el tipo de filtros que tiene de las sustancias preinflamatorias de todas maneras no debe de ser lo inicial porque si iniciamos una terapia dialítica y el paciente no tiene falla renal se la vamos a ocasionar entonces tengan mucho en cuenta esa parte otra cosa bien importante en el paciente que está en choque séptico que está en terapia intensiva inmovilizado pues va a ser nuestra tromboprofilaxis y siempre comentarla con nuestros compañeros de atención a la salud y aquí se recomienda que utilicemos heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o como la nadroparina en cuanto a lo farmacológico y también la prevención mecánica ya sea que le podamos hacer al paciente perdón colocar al paciente unas medias de compresión continuas o si tuviéramos la posibilidad de unas medias de compresión neumáticas pues creo que también sería algo bien importante para ese paciente la profilaxis de las úlceras por estrés por favor también manejarlo mucho con nuestros compañeros del área de la salud porque a todo mundo le dan omeprazol y a veces no es necesario que les den omeprazol porque bueno esos antagonistas de los receptores de histaminados no deben de administrarse nada más a la diesta y siniestra solamente son a pacientes que realmente tengan un riesgo de una úlcera por estrés las úlceras por estrés pues son obviamente las úlceras acidopépticas entonces bien importante también valorar eso porque entre más omeprazol le demos al paciente más riesgo tenemos también de otras complicaciones a nivel gastrointestinal en cuanto a la nutrición se recomienda iniciarla lo más rápido posible de manera enteral ya sea por sonda nasogástrica si hay riesgo de broncoaspiración sino por sonda orogástrica que es un poco más amable para los pacientes y si tiene mucho tiempo el paciente en digamos en terapia intensiva o es de una cirugía gastrointestinal o lo que fuera pues podemos utilizar otro tipo de sondas ya sea la gastrostomía o la yeyunostomía o incluso que utilicemos sondas nasoyeyunales o nasoduodenales depende de la necesidad de nuestro paciente pero es bien importante que las podamos utilizar y que iniciemos la alimentación lo más pronto posible de manera enteral en el paciente con choque séptico no se recomienda la nutrición para enteral total justo porque aumenta el riesgo de infección por todos esos carbohidratos que mencionamos que son un lugar específico para el crecimiento de bacterias y por más que manejemos en todos lados la nutrición para enteral con una técnica estéril pues corremos riesgo de que se lleguen a infectar entonces bien importante y otra cosa importantísima no utilizar bicarbonato no utilizar bicarbonato a menos que mi pH sea menor a 7.2 o que mi bicarbonato en la gasometría arterial sea menor a 6 en ese caso si lo puedo utilizar pero antes tengo que utilizar cualquier otra cosa antes que el bicarbonato porque este puede generar complicaciones y agravar el estado del choque de nuestro paciente entonces también como tenerlo mucho en cuenta y pues bueno esas son algunas de las recomendaciones que nos dan las guías para poder manejar al paciente con choque séptico creo que es un tema bien importante bien interesante y bien debatible porque todos tenemos como una perspectiva de cómo manejar al paciente con choque séptico a pesar de que pues están las recomendaciones hemos tenido diferentes experiencias en cuanto al manejo del mismo paciente con una sepsis grave o con un choque séptico y bueno pues a partir de ahí también nos vamos haciendo de la experiencia suficiente para poder determinar que sí y que no a ese paciente siempre y cuando esté platicado con el equipo multidisciplinario de salud como lo hemos mencionado en todas las ocasiones que tuvimos la oportunidad del día de hoy en el podcast pues bueno amigos eso sería como todo de la información que hablaríamos del choque séptico y te agradezco mucho de nuevo que estés aquí con nosotros en el episodio 50 del podcast y hace no mucho pues nosotros agregamos una sección que es la recomendación de la semana y entonces la recomendación de la semana en esta ocasión porque también es un episodio especial pues tenemos dos la primera y tú ya la hiciste desde el inicio pues es el libro donde sacamos la frase del día de hoy que es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera es un excelente libro que maneja pues una parte filosófica y no sé cómo decirlo maneja como como de un desde una perspectiva este de Milan Kundera cómo es la vida ¿no? y cómo se relaciona con con el que yo tengo que ser y por qué tengo que ser de tal manera que alguien me dice pero yo quiero ser de una manera distinta y tengo una perspectiva de cómo él ve la parte del enamoramiento y del amor y qué tiene que ver esto con cuestiones de la sociedad y cómo se maneja son como temas muy variados y cada que alguien lo lea lo entenderá también de una manera distinta y creo que esta parte es lo lo padre de ese libro ¿no? que cada quien se queda como con una parte de ese libro de eso que él escribe este porque le llegó porque se identificó con eso ¿no? entonces creo que es un libro muy muy padre y bueno pues tú tendrás muchas más cosas que comentarles a la audiencia acerca de ese libro ¿no? Ah bueno y una de las cosas más más interesantes de ese libro es que te plantea todas estas ideas filosóficas pero plasmadas a través de una novela ¿no? entonces hablamos de personajes que están viviendo diferentes situaciones están en época de guerra en Crimea de hecho este yo creo que todos en algún momento nos vamos a identificar con al menos uno de los personajes que que aparecen en esa novela porque muestra situaciones excesivamente cotidianas que cualquiera en su día a día vive pero siempre les da ese enfoque filosófico pero sin llegar a ser tedioso ¿no? o sea sin llegar a caerte en una crisis existencial o sea es un libro que se disfruta entonces si tienen la oportunidad de leerlo está pdf en línea está en librerías en físico vale la pena es un libro muy digerible como somos muy amables como somos muy amables les vamos a dejar un link ¿no? donde pueden darle nada más clic y ya les redirige al pdf porque lo tenemos afortunadamente entonces ya lo pueden encontrar en la descripción del video o del episodio si es que lo están escuchando solamente en audio pues bueno igual ahí lo pueden este revisar en la descripción del episodio y le dan clic y los redirigirá directamente al pdf del libro es que de nuevo es un libro muy muy padre y yo si se los recomiendo así como que cien veces ¿no? si hay que leer un libro en esta vida pues creo que también este es uno de ellos ¿no? la verdad es que como dice Esmeralda es una parte bien importante porque el enfoque no solamente es existencialista como la mayoría de los filósofos que pudiéramos conocernos sino que nos da escenarios digamos que pueden ser reales ¿no? y que los plasma en diferentes personajes que nos va presentando su historia y que bueno nos vamos a ir identificando con uno con otro o con ciertas partes de cada uno ¿no? y como les decía vamos a ver cada uno una parte distinta de ese libro y cuando lo debatan con sus amigos o con sus conocidos van a ver que salen muy buenos este debates a partir de ahí ¿no? y muchas muchas pláticas muy interesantes y la segunda recomendación ¿no? que les queremos hacer esta semana pues es justo la guía de sobreviviendo a la sepsis ¿no? o el surviving sepsis y también se los vamos a dejar en la descripción del video con un link que los redirige justo a la actualización del 2021 la cual nos menciona pues muchos de los últimos puntos que tratamos en cuanto a información en el episodio del día de hoy y pues bueno nada más agradecerles de nuevo a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros escuchándonos el día de hoy en el episodio número 50 sean con nosotros en nuestras plataformas más escuchadas de podcast como los Spotify Google Podcast Apple Podcast Web Pro Amazon Music y iHat Radio en audio y pues obviamente en video en YouTube en la cual pues recuerden darle like activar la campanita para que les llegue la notificación de cada que subimos un video y o este poder darle como una programación yo voy a estar subiendo como los videos para que queden como programados y tú le puedes dar clic en en el botoncito que aparece abajo de esa notificación y te llegará una notificación personalizada en la que te dice que yo acabo de publicar exactamente ese video este o ese nuevo episodio de YouTube para que lo puedan observar vale entonces pues si nos hacen ese favor se los agradeceríamos muchísimo para seguir creciendo en la comunidad de lo bello de ser enfermer y de nuevo como siempre como todos los episodios si ustedes quieren que se hable de algún tema en específico que se haga alguna publicación en Instagram o en TikTok de un tema en específico y nosotros podemos ayudarles y apoyarlos nos pueden mandar ese mensaje justo en las redes sociales Instagram Facebook TikTok y Twitter como lo bello de ser enfermero y pues lo más pronto posible tendrán la publicación o el tema o el como la charla que ustedes quisieran que habláramos aquí en el podcast el siguiente episodio el número 51 hablaremos acerca de los trastornos de ansiedad tendremos una invitada también muy especial igual estará de regreso aquí en lo bello de ser enfermero espero que se encuentren bien esto es palabra de Nightingale gracias y hasta la próxima bye muchas gracias amigos chau 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 chau